El Tabernáculo Luz al Atardecer de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México Presenta Cumpliéndose la visión La historia del mensaje de la hora en la República Mexicana Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo Teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido El Antecedente Se considera que el primer protestante que llegó a México fue el joyero moravo Andrés Moral quien fue aprendido en 1536 por la Inquisición y desterrado en 1538 Pedro Ocharte yerno del impresor Juan Pablo fue acusado de editar libros con ideas luteranas por ese motivo fue martirizado en 1572 Dos años después el pirata John Hawkins tuvo que dejar en Tampico a varios de sus marineros entre quienes estaban Marine Cornu y George Rifley considerados los primeros mártires protestantes de México Cornu trabajó como peluquero en Yucatán y en la Ciudad de México donde se le aprendió, ahorcó y quemó según se dijo, por Ebex con Tomás y Luterano Rifley se hizo minero en Guanajuato donde lo detuvieron para trasladarlo a la Ciudad de México en la que fue ahorcado y quemado según se dijo, por Luterano La simiente de Dios comienza a ser sembrada en la Nueva España En 1569 circuló en la Nueva España una traducción al castellano de la Biblia que produjo el movimiento místico del biblismo al que se ascribieron los reformadores españoles La traducción Reina Valera era llamada la Biblia del Oso pues en su pasta contenía un dibujo de un oso tratando de alcanzar un panal lo que constituía la contraseña de los protestantes españoles En 1827 llegó a México Diego Thompson un representante de la sociedad bíblica británica que aquí se convirtió en uno de los principales promotores del protestantismo apoyado por José María Luis Mora desde cuyo periódico El Observador de la República se recomendaba la lectura de la Biblia en español En 1828 se fundó en Orizaba una sociedad bíblica nacional dirigida por José Joaquín Pesado mientras en Puebla, con la ayuda del obispo se tradujeron partes de la Biblia al náhuatl Estos trabajos fueron base de las congregaciones protestantes que se formarían después Hacia 1848 el ministro de Prusia solicitó al gobierno licencia para establecer una capella protestante que funcionara de manera privada En 1852 la solicitud continuaba sin respuesta El 31 de julio de 1856 en el Congreso Constituyente José María Lafragua secretario de Gobernación del presidente Comón Ford se opuso a la libertad de cultos pues a su juicio no tenía caso establecerla por 50 a 100 protestantes según argumentó que había en Temazcaltepec, Marabatío o en Tehuacán Si bien la constitución no estableció claramente la libertad de conciencia dejó los asuntos de culto en manos del gobierno lo que permitió que actuaran públicamente algunos núcleos de protestantes mexicanos apoyados por las sociedades bíblicas británica y americana Surgen las primeras iglesias En 1857 se forma la Iglesia de Jesús Primera Congregación Protestante Nacional apoyada por Benito Juárez y Melchor Ocampo Juárez dijo en una ocasión Desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios estos necesitan una religión que los obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en sirios para santos Melchor Ocampo a su vez propuso una medida drástica para cambiar la religión de los mexicanos En 1872 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada echó a andar el proyecto e invitó a los primeros pastores protestantes Sin embargo, puesto que se trataba de concepciones del mundo divergentes el proyecto no fue tan eficaz como los políticos esperaban y no fructificó En 1862 empezó la labor proselitista de los bautistas En 1869 llegó la Iglesia Católica Apostólica Anglicana mejor conocidos como los Episcopales o Anglicanos Entre 1869 y 1878 Román Castillo publicó en Zacatecas el periódico La Antorcha Evangelista La Iglesia de los Amigos Cuáqueros se estableció en México en 1871 pero se confinó en una comunidad reducida en Matehuala En 1872 inició sus actividades en México la Iglesia Congregacional Calvinista Sus fundadores el estadounidense de apellido Stephens y el mexicano de apellido Islas fundadores de la misma fueron asesinados por unos fanáticos católicos Los presbiterianos del sur comenzaron su labor en 1872 En 1873 llegó a México William Butler fundador de la Iglesia Metodista de la India y formó La Mexicana como filial de la Iglesia Metodista del Norte de Estados Unidos y el 28 de marzo del mismo año adquiere un local publicado en la calle Gante Lote 12 hoy número 5 que se dedicaría como iglesia el 25 de diciembre del mismo año a las 10.30 horas Los presbiterianos del norte llegaron en 1874 y la Iglesia Presbiteriana asociada reformada en 1878 en ese año circulaba en México el ramo de olivo periódico protestante La primera colonia mormona se estableció en México en 1877 con 575 extranjeros y 57 mexicanos repatriados para 1911 el número de colonias ascendía ya a 11 con 4.218 personas Los mormones se asentaron en los estados de Sonora y Chihuahua La Iglesia Bautista del Norte comenzó a trabajar en nuestro país en 1883 también en 1883 empezó a funcionar en México la Iglesia Metodista del Sur en 1891 llegan la Iglesia de los Hermanos y los Adventistas del Séptimo Día en 1895 se inició la obra de la calvinista Iglesia Cristiana de los discípulos en Ciudad Juárez Un Nuevo Siglo Una Nueva Esperanza Con la entrada de un nuevo siglo se iniciaba una nueva época sin duda alguna la más gloriosa para el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo y en México se seguían estableciendo congregaciones protestantes proviniendo en su mayoría de los Estados Unidos y en 1906 se estableció la Iglesia del Nazareno Metodista en ese mismo año el 9 de abril algo impresionante ocurrió en una casa ubicada en la calle Bonnie Bray número 214 de Los Ángeles California cuando Edward Lee y Jenny Evans Moore miembros de una congregación atendida por un ministro de color de nombre William Seymour en pleno culto comenzaron a hablar en lenguas el Espíritu Santo se había comenzado a derramar en la forma de sus dones por primera vez en centenares de años de allí surgió un movimiento llamado Pentecostal el cual traspasó las fronteras y llegó a nuestro país la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús nació de las congregaciones protestantes de los grupos minoritarios en Estados Unidos sobre todo de negros y mexicanos estos últimos lo atrajeron a México en 1914 la mamá romana de Valenzuela era natural de como le dije que se llamaba la colonia Aldama Chihuahua Villa Aldama Chihuahua está cerquita de la capital del estado entonces ella vino en 1914 a su tierra y juntó a todos los familiares y oró por ellos y todos hablaron en lenguas deben haber sido doce o quince cuando mucho y entonces aparte de ello de eso ella fue a la Iglesia Metodista de Chihuahua y le dio el testimonio del bautismo del Espíritu Santo al pastor de la Iglesia Metodista de Chihuahua y entonces este pastor se convirtió en pastor del grupo de la hermana romana porque ella regresó a Estados Unidos primero ella misma lo llevó a El Paso Texas y allí un pastor negro oró por él y allí fue donde habló el de los y ya se vino y pastoreó el grupo por un tiempo después vino un familiar de Romano y entonces él fue el pastor del grupo y se vino a Torreón y allí fundó la Iglesia Apostólica de Torreón y ya se regresó a Estados Unidos yo lo conocí el día también avanzado de edad la Asamblea Apostólica como es conocida en los Estados Unidos fue principalmente la Iglesia que dio abrigo a muchos de los inmigrantes de México quienes al escuchar el Evangelio eran convertidos a esta nueva fe muchos de estos convertidos cuando regresaban a México testificaban del cambio que esta nueva fe les había producido en sus vidas de tal modo que se fueron estableciendo congregaciones evangélicas con esta nueva doctrina principalmente en el norte de nuestro país dentro de aquellos que fueron alcanzados por el Evangelio de Jesucristo se encontraba Pablo García Chávez originario del estado de Chihuahua quien posteriormente emigró a los Estados Unidos ya como ministro de la Iglesia Apostólica se estableció en la ciudad de Phoenix Arizona y quien sería uno de los principales contactos en el oeste de los Estados Unidos con el reverendo William Marion Branham en los años 40's cuando el hermano William Branham llegó por primera vez a Phoenix a finales de 1946 apenas 7 meses después de haber sido comisionado por un ángel el 7 de mayo de ese mismo año uno de los primeros contactos en Phoenix fue el reverendo James Outlaw pastor de la Iglesia del Nombre de Jesús en esta ciudad y llegaron con el hermano Outlaw con el hermano Outlaw y cuál es la razón que decidieron cambiar las campañas de la Iglesia del Nombre de Jesús a la Iglesia Apostólica porque la Iglesia en primer lugar estaba más grande donde estaba el hermano Outlaw yo creo que había que había como 200 personas y donde estaban mis papás un poco estábiles al decirlo excepto porque yo era un humanitario que había pequeñitas pero metían mil personas de modo que en las campañas eran cerca de mil personas mil personas que estaban en la Iglesia de modo que es como se fueron con el hermano García Habida cuenta del tamaño de las multitudes que seguían al reverendo Prana el tamaño de la Iglesia del reverendo Aulo fue insuficiente para acomodarlas por lo que se pensó en buscar un lugar más amplio el reverendo Aulo sugirió buscar a un conocido de él el reverendo Pablo García Chávez quien era pastor de la Asamblea Apostólica en Phoenix y cuyo edificio era lo suficientemente amplio para acomodar a la gente cuando contactaron al reverendo García él preguntó la manera que el reverendo Prana bautizaba cuando se le aseguró que bautizaba en el nombre de Jesucristo fue entonces que estuvo de acuerdo que el reverendo Abraham ocupara su iglesia y su púlpito y su púlpito y su púlpito en el nombre de Jesucristo se tiene compasión con su púlpito y su púlpito hoy trono en tu corazón quizás sofrerá o bien sin tardar Gloria Gloria gracias Señor Gloria Dios sin tardar el malo Dios sin tardar el malo Dios que santo en aquella pecador que quedaron al mal de ya no me se te paso amor Dios 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 No, 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 aleluya, 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 aleluya. No, no, aleluya, aleluya, aleluya. No, aleluya, 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 ale ¡Gracias! 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 Little Joe ¡Gracias! 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 Desde entonces, el reverendo Branham hablaba de algún día viajar a México y celebrar reuniones. Para fines de los años 40, había tenido la experiencia de cruzar la frontera mexicana en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde había sido testigo de la pobreza de la gente, pero no solamente de eso, sino de la gran necesidad espiritual. Ya dentro de sus planes estaba el viajar a México en el invierno de 1950. ¡Gracias! 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 Para finales de los años 40, el nombre de William Branham era ampliamente conocido en los Estados Unidos, ya que no solo las noticias de lo que Dios estaba haciendo a través de este evangelista se esparcían del labio oído, sino que ya existían publicaciones impresas que no solo daban cuenta de su ministerio extraordinario, sino que a la vez presentaban un itinerario de sus campañas. Entre otras, estaba la voz de sanidad, publicada por el reverendo Gordon Lindsay de Portland, Oregon. Para este entonces, el reverendo William Branham no solo era conocido en los Estados Unidos, sino que su nombre y ministerio único habían traspasado las fronteras de los Estados Unidos y en muchos países en el ámbito religioso ya era reconocido como un hombre de Dios, con un don de sanidad que superaba toda expectativa de la gente. En abril de 1950, comienza su primera campaña por algunos países de Europa, haciendo una escala en Londres, Inglaterra, para orar por la nieta de la fundadora de la Cruz Roja, Flores Nightingale Chirlow, quien padecía de cáncer en el estómago y fue sanada milagrosamente por la oración del evangelista. Cuando esta campaña lo llevó hasta Finlandia, país que comparte frontera con lo que fue la Unión Soviética, los soldados encargados del resguardo de la frontera escucharon de los milagros ejecutados y el nombre de William Branham fue mencionado muy adentro de aquella nación. Pero no solo periódicos o testigos oculares eran los canales a través de los cuales el nombre de William Branham iba siendo conocido, sino que también revistas de circulación mundial, como Reader's Digest, contribuyeron a ello. En un artículo publicado en esta revista en los Estados Unidos, en su edición del mes de noviembre de 1952, titulado El Milagro de Danny Morton, se hacía referencia al evangelista quien había orado en Costa Mesa, California, por el niño Danny Morton aquejado por una enfermedad cerebral en el año de 1951. Este acuerdo cliffs era este Now the readers digest, él pote en la Reader's Digest, él pote en la página, yo estaba ahí, hubo 2700 personas esperando que se llevara a la��ad, le pote en el artículo, y un hombre viene de Canadá, y tenía un pequeño niño que había ido a mayo y John Hopkins, hubo una terrible enfermedad, se llevaba sus pies así, le poteían esas piernas d'año, y le poteían hasta sus pies… y le dijiste, todavía no suffered que no había una operación, nothing puede ser realizado, así que vuelve a la Francia, le potele a la Granada y le dijo, La Miracle de Donnie Martín 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 La Miracle de Don Martín La Miracle de Don Martín Martín para que muchas almas conocieran a Cristo. Después de haber acordado el dar su incondicional apoyo a la campaña, se procedió a elegir por votación a un comité ejecutivo, con el ingeniero Abel Medina Montalvo a la cabeza como presidente, los reverendos Feliciano Contreras y Rubén J. Tarebola, vicepresidentes, el reverendo Roberto Lara como secretario y el reverendo Manuel J. Gagiola como prosecretario. Como primer vocal se eligió al reverendo Arnulfo Espinosa. Como segundo vocal se eligió al presbítero Manuel Brenna y como tercer vocal al reverendo David Ruesga. El ingeniero Abel Medina, ¿qué relación tenía con el general Narciso Medina Estrada? Era hijo de él y el ingeniero Medina era principalmente un líder juvenil, así que él congregaba a muchos, muchos jóvenes para distintos tipos de actividades, digamos, de la iglesia, de los grupos. ¿Ale usted conoció al general Brigadier Narciso Medina Estrada? Sí. ¿Cómo fue que tuvo un contacto con él? Precisamente en la reunión donde nos juntamos para arreglar los detalles de la visita del hermano Brano, hasta donde yo recuerdo fue la primera vez que me encontré con el general. Además eligieron diferentes comisiones con el fin de que todo estuviera en orden. Comisión de prensa y propaganda, comisión de organización y construcción, comisión de finanzas, con el general brigadier Narciso Medina Estrada a la cabeza, quien a la postre jugaría un importante papel en esta campaña. Comisión de música, comisión de altar, comisión de relaciones interdenominacionales, comisión de culto, comisión de transporte y hospedaje, comisión de orden, comisión de primeros auxilios y departamento legal. Dios obra en ambos extremos En noviembre de 1955, William Branham había recibido una visión de parte de Dios en cinco partes o capítulos, en la cual, primero él veía a dos niños sucios caminando hacia él por un camino de tierra. Los pies descalzos de ellos levantaban una nube de polvo que se depositaba en sus pantalones harapientos. Ellos no traían camisas puestas. Ambos niños tenían cabello negro desordenado, ojos oscuros y piel morena cortida por el sol. Uno de ellos se estaba tirando de una carreta con ruedas de madera. La apariencia de estos no era de niños anglosajones, más bien parecían de descendencia latina, o para ser más precisos, mexicanos. Luego la escena cambió y vio una reunión misteriosamente cancelada. El sitio de la reunión no se parecía a un auditorio como aquellos en los cuales él había predicado tantas veces. Más bien era un redondel, parecido a una plaza donde se presentan corridas de toros, como a las existentes en España y México. ¿Recuerdas en la visión? Yo dije que hubiera un poco de ruedas. ¿Recuerdas eso? Bueno, cuando empezamos a la ruedas de madera, no hay en México en México, en México, en la ciudad de la montaña. Y hubiera un ruedas y el driver dijo, «¡Ay, no tenemos esto muy often!» Y me dijo, «¿Qué tal?» Y me dijo, «¡Si yo fuera un believer en eso, yo sería un believer ahora». Y me dijo, «¡You watch, we're going to have trouble when we get to that ring!» Y cuando llegamos a la ruedas, no hubo un hombre ahí. Alguien dismissed the meeting and they didn't know who. We tried to get a hold of one and the other. We spent all night calling America and couldn't even contact anybody. Finally got a hold of my wife and she said, Brother Vale, which is of the Baptist church, said they had been in California and a meeting was dismissed. I said they didn't know who done it. Well, Brother Moore said, «I'll find out who done it». I said, all right, I'll just say this. You don't know who done it, and you won't know who done it, you see. So he tried all day. Didn't find nobody know anything about it. Nobody knows yet. That's all the vision said that. Our first healing campaign starts in Mexico City, Old Mexico, under the new vision. We just, that was what the vision spoke. So you see it as Brother Joseph will be on a few nights with the magazines. We've got it written out so that you'll understand it more thoroughly. And so then Mexico City is to be the first time in this new vision that the Lord has told me is going to be an operation at that time. Debió haber sido el sábado 12 de marzo de 1955, cuando el hermano Branham celebró un desayuno ministerial en la cafetería Clifstons, en Los Ángeles, California, que lo abordó la esposa del reverendo Roberto Espinosa para hacer la invitación de que celebrara una campaña en México. A la sazón, el general brigadier Narciso Medina Estrada, quien había sido convertido en los Estados Unidos bajo el ministerio de William Branham, era parte del estado mayor presidencial del presidente Luis Cortines y amigo personal de este. También por su parte, había invitado al reverendo William Branham a que celebrara una campaña en la Ciudad de México, ofreciéndole la protección y el respaldo del gobierno mexicano. General Valdenia, elected of God, the light shined across this path once in one of the meeting, a great Catholic warrior, one of the highest generals in Mexico, come humbly to the altar, received the baptism of the Holy Ghost. He went back down into Mexico, he kept crying to me, come down there, finally I decided to go down, the Lord led me, had a vision, told my wife, went down there, and what he did, he and being one of their chief generals, four star generals, he went to the headquarters of the government, and they're hard against Protestants down there, you know, so they know this will be a terrific meeting, so he went down there and got a militia guard, and when they did, they got the big arena, and they're going to spring me in like that. And when we talk about General Medina, how did you know him? He was exactly the year, I think it was in the year 68, when he went to his house, I knew he was the one who helped him, the brother Branham, to go to Mexico, he was the one who took him, who invited him, and he was the one who helped him, and I went to Cuernavaca to his house, and when I gave him the literature, the brother Branham, he cried, and he gave him a tremendous amount of money, and he told him that there was so many people in that campaign, the brother Branham could not call the people, he was the one who helped him. The arrangements for the meeting. And while Mayner Arganbright, vice-president of the Hombres of Negocios of the Evangelion Complete, did contact in Mexico with the engineer Abel Medina Montalvo, son of General Narciso Medina Estrada, and Reverend Ruben J. Tarevolo, the executive committee began to distribute a report report, the 4th of March of 1956, and that had as encabezado a bulletin informativo of the Committee of Evangelism of the Churches Evangelicals of the District Federal, whose director was the Reverend Arnulfo Espinosa. The bulletin consisted of four hojas in which he gave a brief reseller and testimonial of the life of the ministerial of the Reverend William Branham, as well as the reunion celebrated the 13th of February in the Temple Methodist of Gante Nº 5, as well as the election of the officials and commissioners for the coordination of the event. The last hoja contained the beginning of the prayer of Abacuc the profeta Oh Jehová, hear your word and hear your word and hear your word Oh Jehová, live your word in the middle of the times, in the middle of the times and hear your word in the anger and remember of the mercy The opposition begins Como en cualquier evento inspirado por Dios era obvio que el enemigo dejaría sentir su oposición al mismo. Primero, algunos de los líderes de las iglesias que acudieron a la reunión ministerial de febrero incluso aquellos que habían sido elegidos para una comisión presionados tal vez por las altas jerarquías de sus iglesias decidieron retirar su apoyo a la campaña. Como era de esperarse no todos los grupos evangélicos en la Ciudad de México estaban de acuerdo con la obra y ministerio de William Branham Así que cegados como se dijo en aquel entonces por prejuicios absurdos se dedicaron con cuantos medios estuvieron a su alcance a contrarrestar los trabajos Entre tanto los altos jerarcas de la iglesia católica romana también se habían enterado que un evangelista norteamericano estaría celebrando una campaña de salvación y sanidad en la Ciudad de México y no solo eso sino que estaba siendo respaldado por altos mandos del gobierno mexicano incluyendo al presidente de la república Intentando por todos los medios detener la campaña se entrevistaron personalmente con el presidente Ruiz Cortines para saber de primera mano al respecto el presidente mantuvo una posición firme de acuerdo a sus convicciones de la iglesia 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 y le dijo señor me entiendo que está bringing a un noctolico y le dije si ¿qué de eso? ¿por qué? que no puedes tener un hombre como ese aquí la iglesia nunca se sabe hacer algo como eso pero hemos hecho ahora y le dijo i said i said the man's irrepetible man i understand if thousands of people comes out to hear him general valdenia he's my bosom friend and the president himself comes in your method so he said the man's a reputable man as far as i know the general valdenia he's converted under this man said why he's as far as i know a reputable person said thousands of people acclaimed will come to hear him and this bishop said what kind of a people is it sir Al ver que la posición del presidente Ruiz Cortines era inflexible, buscaron otros medios para intentar detener la campaña. Uno de ellos fue el boicoteir el evento al conseguir que el contrato que se tenía para ocupar la Plaza de Toros México, con capacidad para 50 mil personas, fuera revocado. Originalmente la campaña estaba programada que comenzara el viernes 16 de marzo. Cuando el rebrendo William Branham arribó a la Ciudad de México, ese mismo viernes, ya instalado en el Hotel Regis, localizado a un costado de la Alameda Central y a unas cuantas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México, se enteró que el contrato para rentar la Plaza de Toros México había sido cancelado. Cuando llegaron a la Plaza de Toros, el rebrendo Jack Moore, Miner Arganbright y él, efectivamente estaba vacía. Alguien había despedido a la audiencia, así como había dicho la visión que sucedería. Así que, bueno, vamos a ir hacia México, como supongo, y vamos a ir, y me dijo, en el 16 de marzo, en el 16 de marzo, se encontré a la Regis Hotel. El hermano Branham decidió regresar a Indiana y esperar en el Señor. Para saber cuál era la voluntad de Dios tocante a esta situación. El comité organizador, al ver el terrible revés que habían sufrido, se abocaron a buscar otro lugar donde celebrar la campaña. Hallaron un predio que se ubicaba al sur de la ciudad, en la esquina de las calzadas de Tlalpan y Tasqueña. Pero desafortunadamente, el contrato de renta de este predio también fue anulado. Finalmente, Dios movió el corazón de un filántropo norteamericano, radicado en la Ciudad de México, el cual prestó un amplio terreno de su propiedad, ubicado al poniente de la ciudad, en un suburbio llamado Tacubaya. La ubicación de este predio era en Avenida Observatorio, esquina con Porfirio Díaz. La ubicación de este predio era en Avenida Observatorio, esquina con Porfirio Díaz. El escudo de mi patria Ahora, en aquel tiempo, Tacubaya, ¿cómo era, hermano? Tacubaya era un... ¿Suburbio o ya era parte de la ciudad? Era parte de la ciudad, pero casi se puede decir que estaba a las orillas del Distrito Federal. Era un lugar lleno de tierra, no estaba pavimentada el lugar. Sí, posiblemente lo que estaba pavimentado era la subida a la unidad observatorio, pero el terreno de lo que es el Hospital Inglés ahora, el ABC, era un prédio de terracería. Enfrente estaba el colegio americano, que también no estaba muy bien edificado, pero ya era un colegio ahí. Pero sí era un lugar que no estaba todavía muy poblado. Ese era el lugar. ¿Y qué uso se veía del terreno? ¿Estaba bardeado? Estaba bardeado. No se ve que tuviera algún uso, no sabría decirlo a ciencia cierta, pero era un terreno baldío, pero con barde. Estaba bardeado con una entrada sobre lo que ahora es la entrada del ABC, esa era la entrada, de ese lado estaba la entrada. El general Medina, un tanto frustrado al ver que sus esfuerzos parecían haber sido en vano, a través de Mayner Arganbright le pidió que regresara. Me volví a casa, bueno, me volví a ir a pedir, muchas personas allí, y el hermano Arganbright le pidió, y le dijo, hermano Branham, aquí está el general Valdeña, el gobierno mexicano, el primer momento en toda la historia de la historia de México, que nunca un protestante fue invitado por el gobierno. Y le dijo, tú debes venir. Entonces, me volví a pedir primero. Apenas tres días después de la fecha programada originalmente, o sea, el 19 de marzo, comenzó la campaña. En la primera noche, se calculó que alrededor de 5 mil personas acudieron al evento. La gente escuchaba con atención predicar al doctor Eleazar Guerra Olivares, obispo de la Iglesia Metodista de Gante 5, quien fue el que abrió la campaña. A medida que pasaban los días, la asistencia aumentaba. Quiero decirles que en el año de 1956, en una campaña que se hizo en la Ciudad de México, fuimos invitados por otra iglesia, porque en ese entonces se acostumbraba que por invitación de las iglesias mayores atraían a todas las demás iglesias para poder llenar los lugares, ¿no? Porque generalmente venían evangelistas, hermanos que tenían el don de sanidad, y así es como se acudía a ver a determinado hermano. Su primera noche. Fue hasta el jueves 22 de marzo, cuando el reverendo William Branham subió a la plataforma acompañado al reverendo Roberto Espinosa, quien se iría a su intérprete mientras predicaba. Era asombroso ver cuánta gente se reunió, de tal manera que el hermano Branham no podía entrar por la puerta, sino que él no tenía que brincar por una escalera por la parte de atrás, por donde colocaban un templete, donde pusieron ahí un lugar adecuado para que estuviera el hermano Branham. Para las 6.30 de la tarde, ya una enorme multitud invadía el predio localizado en las calles de Observatorio y Porfirio Díaz. A las 7 en punto de la noche, dio principio el servicio devocional, preparando la atmósfera con palabras de fe e himnos de fortaleza espiritual. Para las 8 de la noche, entre 8 y 10 mil personas esperaban ansiosas el mensaje de salvación y sanidad, y más gente seguía llegando. Entre la multitud, había centenares de personas con toda clase de enfermedades, ciegos, cojos, paralíticos, mudos, sordos, etc. Un poco después de las 8 de la noche, el dirigente de canto le cede el lugar al reverendo Roberto Espinosa, quien dio algunas explicaciones a los enfermos, y relató la forma maravillosa como Dios llamó y usa al hermano William Branham. Hizo énfasis en que lo primero que se debe buscar es la salvación, pero que el mismo Dios que salva es el mismo que sana. Hizo referencia al capítulo 53 de Isaías, enfatizando que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando el hermano Branham subió a la plataforma, después de saludar brevemente a la audiencia, tomó su texto del Epístolo Universal de San Judas Apóstol, y leyó el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Recuerda usted cuánto duró la campaña? Yo calcularía que duró cinco días, máximo seis. No, no todas las ocasiones predicó al hermano Brennan. No, él no sólo predicaba todas las noches, sino que oraba por los enfermos. Y los, para orar por ellos, pasaban al templete donde él estaba, y él les decía, ellos no le decían, él les decía lo que estaban padeciendo. Les relataba todo lo que el Señor le había revelado sobre ellos. A medida que avanzaba en su sermón, llegó a la historia de la mujer samaritana, y explicó que Cristo nunca antes la había visto, pero le dijo cuál era su condición actual. Luego narró la historia de Felipe y Natanael, diciendo, ¿Qué pruebas tienes que Jesús sea el Cristo? Preguntó Felipe, ven y ve, fue la respuesta. He aquí un verdadero israelita, dijo el Señor a Natanael cuando se acercó. ¿Desde cuándo me conoces, Señor? Preguntó Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando estaban debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo lo vio? El Espíritu de Dios todo lo sabe, y nuestro Señor Jesucristo, la manifestación de Dios en carne, todo lo sabe, todo lo escudrilla. En esta noche, el Señor está aquí para hacer milagros, y si no hay milagros, es que soy un profeta falso. Sin embargo, quiero hacer notar que yo soy semejante a este micrófono. Si yo no hablo, el micrófono no puede transmitir nada de sí mismo. Así también, yo solo soy un instrumento en las manos de Dios. Dios es el que sana. Yo solo soy el medio por quien Dios manifiesta su sanidad. Yo actúo de acuerdo con las promesas de su santa palabra, porque creo en lo que Él promete por medio de ella. Enseguida hizo la invitación a las personas que tenían tarjeta de oración, y fue llamándolas por número hasta la tarjeta número 25. La primera a que se acercó fue una mujer de nombre Enriqueta Arellano. Al tenerla frente a él, dijo, Yo nunca he visto a esta mujer, somos tan desconocidos como el eran Cristo y la Samaritana. Esta mujer es mexicana y yo norteamericano. Es la primera vez que la veo, pero voy a decirle lo que ha sucedido y lo que padece. Dirigiéndose a Enriqueta, le dice, Usted sufre un nerviosismo tremendo. Tengo una visión. Veo el hospital. Usted ha sido operada. La herida no ha cicatrizado. Usted teme que sea un cáncer. Teme volver al hospital para ser operada. ¿Es verdad esto? La mujer contestó llorando que era verdad todo lo que el hermano Branham le había dicho. Luego le preguntó, ¿Cree usted que yo soy siervo de Dios? Sí, contestó la mujer. Entonces el hermano Branham oró por la mujer y le dijo, Regocíjese, el Señor la ha sanado. Cuando la mujer bajó de la plataforma, su rostro estaba transformado y testificó su sanidad. La siguiente persona en la fila era un varón llamado Jesús Robles. Iba con un bastón para sostenerse. El señor Robles estaba enfermo de una pierna, de una hernia y de un brazo. Después que el hermano Branham oró por él, dejó el bastón y bajó las escaleras sin necesidad de él. Luego se acerca otra mujer, de nombre Esther Chávez de Espinosa. El hermano Branham le dijo, Estoy viendo a un doctor. El doctor está examinando su hígado y le dice que usted necesita una operación inmediata. ¿Es verdad? La mujer muy sorprendida le contesta que así es. Entonces el hermano Branham le dice, Así dice el Señor, Usted ha sido sanada de su hígado. La mujer, profundamente conmovida, baja de la plataforma dando gracias a Dios. En ese momento se dirige hacia la audiencia y señalando a un varón le dice, Usted que tiene el bastón, cuando llegue a su casa será sano de su hernia. Luego se vuelve a otro lado y señalando a una mujer le dice, La señora de chal rojo está sana de su cabeza y así lo hace con otros más. Volviéndose otra vez hacia la fila de oración, se acerca otra mujer. Dirigiéndose a ella, el evangelista le dice, Usted no es de aquí, está enferma de los ojos y está enferma de flujo. Tiene un absceso en la base de la mujer. Acepte a Cristo y quede sana. Una vez más se vuelve hacia la audiencia y señalando a tres personas en diferentes lugares, les dice, El Señor me ha revelado que ustedes en este momento quedan sanos. Se acerca otro enfermo de nombre Mariano D. Santiago y le dice a la congregación, Si Jesucristo me dice a que ha venido este hombre, ¿creerán en el Señor Jesús? Dirigiéndose al varón le dice, Usted ha venido para que ore por usted porque tiene una hernia. Usted es de Veracruz, usted es un ministro del evangelio y su iglesia se llama el Calvario. Y ha venido también para que se ore por unos pañuelos. Mariano Santiago asentía con la cabeza que todo lo que se le dijo era la verdad. La siguiente es otra mujer, Angelina Pineda. El hermano Branham le dice, Estoy viendo una mesa de operaciones. Usted está enferma del estómago, Jesucristo la ha sanado. Sube a la plataforma Cecilia del Río con una enfermedad de mujer. El hermano Branham le dice, El Señor la ha sanado. Una vez más se vuelve hacia la multitud y señalando a una mujer le dice, La mujer de Chal Blanco está sufriendo del hígado. Su fe la ha tocado y el Señor la ha sanado. Después de estas visiones, sintiéndose débil, William Branham se retira de la plataforma. El reverendo Roberto Espinosa pasa al púlpito y exhorta a la multitud a que tenga fe. Luego hace un llamamiento al altar y centenares de personas pasan al frente para que se ore por ellas, prometiendo aceptar a Cristo como su Salvador. Luego invita a los enfermos a que pongan la mano sobre la parte enferma de su cuerpo y ora por ellos reprendiendo las enfermedades y muchos desivican que han sido sanados en ese momento. Ante semejante evidencia del poder de Jesucristo, el comentario general de las más de 10 mil personas que asistieron a aquella primera noche de administración de William Branham era, Hemos visto maravillas hoy. Algo que me llenó ver el poder que tenía este hermano, que en aquel entonces no conocíamos que fuera un profeta del Señor. Nosotros lo conocimos como un evangelista que tenía el don de sanidad y realmente nos tocó ver muchas, muchas cosas maravillosas que el Señor hizo por medio del hermano. Por ejemplo, gentes que llevaban muletas y que fueron sanos y recuerdo muy bien algo que me causaba asombro es ver cómo la gente parece que le avisaba dónde tenían que ir a depositar sus muletas. Afuera había una camioneta con revilas grandes y ahí toda la gente iba y ponía sus muletas, cosas que llevaban bastones. Un frente de tormentas seguía afectando el tiempo en esta región. Todo el día nubarrones intermitentes se ondulaban sobre las montañas. En la primera noche el viento soplaba, pero no llovía sobre la multitud. Al día siguiente, sin embargo, una lluvia ligera cayó toda la tarde. Eso no hizo desistir a la gente de venir a la reunión. A la hora que llegó el reverendo Branham a las 8 en punto para orar por los enfermos, la multitud había aumentado aproximadamente a 25.000. La segunda noche no fue menos maravillosa que la primera. Entre los milagros que la gente pudo ver, estaba el de Maximiliano M., quien durante 18 años habían dado en muletas, víctima de un reumatismo crónico. Cuando el hermano Branham oró por todos los enfermos, Maximiliano levantó a las muletas y subiendo a la plataforma, caminaba de un lado a otro glorificando a Dios y derramando lágrimas de gratitud. Su esposa se unió a él en su alegría y le abrazó mientras la multitud bendecía el nombre del Señor. Otro acontecimiento importante fue cuando a los sugiere le avisaron al reverendo El Medina que en la fila de oración estaba un joven demente que tenía una tarjeta con nombre de mujer. Cuando el reverendo Medina se acercó a indagar, una mujer salió de entre la multitud y le confesó que ella era la dueña de esta tarjeta y que en realidad estaba enferma, pero deseaba ante todo que su hijo recibiera la salud. El reverendo Medina, para guardar el orden, retiró al joven y le ordenó a la señora que se formara en la fila. Cuando ella llegó ante el hermano Branham, él le dijo lo siguiente, Usted es católica y reza con un rosario. Está aquí porque desea que un ser querido sane. Esa persona es su hijo. Dios ha arreglado todo. Vayan en paz. También la hermana del reverendo Arnulfo Espinosa, Raquel Espinosa, tenía años de estar enferma de bocio, un caso que parecía incurable. En una de las ocasiones que el hermano Branham oró por todos los enfermos, ella sintió el deseo de vomitar algo. Pero no lo hizo porque sintió pena y decidió esperar hasta llegar a casa. Después del vómito, se sintió completamente sana. De igual manera, la esposa del reverendo Arnulfo Espinosa recibió su sanidad. Ella padeció de enfermedad durante años. Durante uno de los servicios, ella pensaba en lo difícil que sería conseguir una tarjeta para que el hermano Branham orase por ella. No obstante, comenzó a pedirle a Dios que la sanara. El evangelista, que en esos momentos oraba por los enfermos en la plataforma, se detuvo y señalando hacia la gente dijo, Hay una señora con saco color de rosa y un chal blanco. Acaba de ser sanada del hígado y los riñones. Ella está orando en su corazón. Señor, ten misericordia de mí. En ese instante, ella vio una luz sobre el hermano Branham y estaba orando exactamente en la manera que dijo el evangelista. Allí mismo fue sanada. La campaña estaba alcanzando su clímax cuando sucedió un evento extraordinario que sería el referente para el milagro más sobresaliente de esta campaña, el cual ocurriría la noche siguiente. La quinta persona que pasó por la fila de oración era un anciago ciego. William Branham observaba mientras él avanzaba arrastrando los pies, conducido por uno de los ujieres mexicanos. El anciano se mantenía haciéndole una pregunta al ujier. Espinosa interpretó para el hermano Branham. Él está preguntando si está cerca el evangelista norteamericano. Él desea tocarle a usted. Unos cuantos momentos más tarde, el ujier colocó la mano temblorosa del ciego en la solopa de William Branham. Cayendo de rodillas, el anciano sacó una cadena de cuentas de rosario de su bolsillo y comenzó a cantar ¡Salve María, llena eres de gracia! El reverendo Branham detuvo al hombre y lo instó a levantarse diciendo ¡Usted no necesita hacer eso, papá! El anciano traía puesto un sombrero de paja raído, desgarrado y vuelto a remendar con cordel. Cabello canoso, despeinado, sobresalía de su sombrero. Un bigote canoso sin recortar ocultaba su labio superior. Sus pantalones y chaqueta estaban rotos y cubiertos de polvo y no traía puesta una camisa. Este hombre lastimoso tocó un nervio de simpatía profundamente en el corazón de William Branham. El ciego se quitó el sombrero, dejó caer su frente en el hombre del reverendo Branham y lloró. El reverendo Branham no sólo podía sentir el dolor del hombre, algo dentro de él tomó parte del sufrimiento del hombre, algo que iba más allá de la compasión, más allá del razonamiento, dentro de una esfera de amor que podía orar la oración de fe con sinceridad absoluta. De pronto, una visión apareció, mostrando al anciano saltando de júbilo. William Branham supo entonces que estaba consumado. Amablemente levantó la cabeza del hombre. El hombre parpareó dos veces y luego gritó, Gloria a Dios, veo, veo, cayendo de rodillas. Trató de basar el zapato del hermano Branham. Branham lo levantó. El anciano le dio un abrazo al hermano Branham. Luego fue deprisa alrededor de la plataforma, abrazando a Arganbride, Brown, y a otros ministros en la plataforma, gritando, Gloria a Dios. La gente por millares entonó el estribillo. Gloria a Dios. Y me recuerdo la segunda noche, pouring down el agua, esos pobres personas, standing ahí en el agua, los mexicanos. Y la noche antes, había sido un gran marido, un viejo hombre vino a través de la plataforma. Este viejo hombre vino ahí, y estaba blindado. Era de la edad de mi padre, si mi padre pudiera vivir. Y no tenía ni zapatos, sus pobres, los pies, sus brazos, sus brazos, los cameros de la boca, y le acercó a la rosadita, y la acercó a la vez, Oh, how a fellow would feel A poor old man Maybe never had a decent meal in his life And he didn't have no shoes on There I stood with a good suit And a good pair of shoes I put my foot up the side of his See if my shoes didn't fit him I give him my shoes right there And his shoulders were way wider than mine My coat wouldn't fit him And then there he was in blindness I just put my arms around the old fellow And prayed, oh God, be merciful All at once I heard Glory out of yours There he was, run up down the platform You can see as good as I can Or you can Just having a wonderful time You can imagine how poor the people are It was bitterly And they wouldn't let us have no newspaper room All the advertisements They wouldn't let us put them out or nothing And they wouldn't let us have no place to seat the people They just give us a great big lot of a thing About two city blocks Kind of lob long like that And everybody had to stand I could have three nights of meeting for them And we average how much ground we had And they were standing on the ground By the multitude They were standing six people Every three square feet Now they stood up from morning Until 10, 11 o'clock at night Just standing there But they're used to standing sacrifice Aunque la campaña no pudo ser publicitada Por los medios de comunicación existentes en aquel entonces Debido a la censura por parte del mismo sistema religioso Se logró contratar media plana del periódico La Prensa El de mayor circulación local De ese modo El sábado 24 de marzo Los lectores de este periódico se dieron cuenta De lo que estaba ocurriendo en Tacubaya Yo soy El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Para mejor ubicación del lugar Aparte de la dirección Se agregaba como referencia La luz de un reflector Que lanzaba su luz hacia el cielo por la noche De tal modo que pudiera ser localizado El sitio con mayor facilidad Ahora bien, mire Ahí el anuncio habla de un reflector Sí, un reflector Había un reflector Que en años muy atrás Lo usaban, por ejemplo Empresas que estaban anunciando algo Cuando abrían alguna tienda importante Eso era para llamar la atención ¿Verdad? O sea, era una luz Que llegaba hasta los aviones Que llegaban a pasar Entonces Ese reflector Lo usaban Pues Donde estaban anunciando algo ¿No? Y Y realmente Yo siento que Sirvió de mucho Porque Gentes que no tenían Conocimiento del lugar Por el reflector Estaban identificando Donde era Sí, van guiando Donde se estaban guiando exactamente ¿Usted recuerda haberlo visto de noche? Sí Sí Pero digamos Mientras estaba Digamos la predicación Bueno, todo lo que es el servicio Ese reflector estaba encendido Estaba, sí ¿En qué parte Si ubicamos Que este fuera el terreno ¿En qué parte estaba La parte de atrás? En la parte En la puerta En la entrada O sea, sobre la calle De Porfirio Díaz Que ahora Ha cambiado de nombre ¿No? Pero estaba en la entrada De la Del predio ¿Usted lo recuerda? Era grande Sí, eran grandes Eran muy grandes No sé Yo creo que Pudiera Hablarse a lo mejor Hasta de Un metro y medio De diámetro Oh, estaba enorme Sí, eran grandes Si para algunas personas El anuncio pasó Desapercibido Ya que se publicó En la página 40 En un periódico Que en aquel entonces Contenía un total De 44 páginas Para una persona En particular No lo pasó Desapercibido Ya que aquel anuncio Cambió de una manera Radical Su percepción De Jesucristo Cuando el reverendo Branham Bajó por la escalera A la plataforma Se sorprendió Al ver una enorme Pila de prendas Esperándole Para que orase Por ellas Mientras el reverendo Branham Estaba citando La escritura De Hebreos 11.1 Cuando llegó El momento De formar La fidel oración Para comenzar A orar Por los enfermos Él vio Un alboroto Entre las personas En la audiencia Se trataba De una joven madre Cuya edad Aproximada Era de 20 años Cuando él preguntó Qué era lo que Estaba pasando Le fue informado Que una mujer Con un bebé Muerto en sus brazos Estaba luchando Contra todo Y contra todos Para llegar A la presencia Del evangelista Siendo quizás Su primer bebé Este había sido Atacado por neumonía Y estaba luchando Por conseguir respirar En algún momento Aquella mañana Mientras esta madre Esperaba ver a un doctor Su bebé hizo Los últimos esfuerzos Por un último respiro Y entonces Dejó de respirar Desesperadamente Ella llamó al doctor Los esfuerzos De él Para revivir Al infante Fracasaron Seriamente El doctor Le dijo Que ella Debería dejar A su hijo Muerto En su consultorio Y que él Llamaría A un agente Funerario Algo En aquella Joven madre Se negó A ceder Ella se imaginó Que si Dios Podría devolverle La vista A un anciano ¿Por qué No podría Devolverle La vista A su bebé? Ella le dijo Al doctor Que se llevaría El bebé Consigo Y del consultorio Del doctor Se fue directamente Al campo Donde el evangelista Norteamericano Estaría orando Por los enfermos Aquella noche A la hora Que ella llegó Era temprano En la tarde Y el campo De fútbol Ya estaba A dos terceras Partes De gente Una llovina Estaba cayendo Ella tomó Su lugar En la parte De atrás De una extensa Fila De personas Esperando La hora Cuando las tarjetas De oración Serían repartidas Y la próxima noche Con la plataforma De la plataforma De esta sala De aquí Un rick De old coats Y scarves Y shawls Estaba ahí Lando ahí Para ser Parado ¿Cómo se llamó ¿Quién se llamó? No sé Y luego Lando Se llaman Se llaman Estaba En el abierto En la gran arena Y Billy Me dijo Y me dijo Daddy There's una mujer Que tiene un bebé Que murió Esta mañana Y me dijo Que no puedes No hacer nada Con ella Dice Ella Climbió A la parte De la parte De la parte De la parte De la parte Y me dijo We've shoved her Off the platform Three or four times If we can't do that You've got to come Over and see her How many know Jack Moore Brother Jack Moore From Shreveport, Louisiana I guess many of you do Well he was with me And I said Brother Jack You're going to offer A prayer for the little lady And I said For the baby I said It's been dead Since this morning And I said That would kind of Comfort her I said I can't bring her up there She hasn't got a prayer card And I said It wouldn't be right For the people Holding a prayer card They got the priority Of getting to the prayer line They stood here early This morning And got those cards Brother Jack started over To see the lady And I just looked Out across the audience And I seen a little baby In a vision Just grew And clapped his little hands Little Mexican baby I turned around And I thought Well maybe I better Go over there I said Bring her up And so they parted away A beautiful little lady About I'd say Twenty years old She had a little Blanket like this And a little form Was laying under the blanket And she fell down On her knees And began to scream Padre And I said Just race up And I laid my hands On a little fellow I couldn't speak Spanish And I laid my hands On a little baby God in heaven Who is the author Of this bible Knows this truth Lay hands on that Little baby And the first thing You know A squeal let out And started Jumping and squealing And I said Now don't say Nothing about this Don't you publish This in any paper Until you go And let the doctor Sign a statement That that baby Died this morning From 9 o'clock That morning To around 9.30 That night The baby Had been dead And they got The doctor's statement Sign that he pronounced The baby dead That morning At 9 o'clock And that was Nearly 10 o'clock That night Between 9.30 And the baby Is living today Just by simple saying Como parte de su ética El hermano Branham Siempre recomendaba A la gente de la localidad Que acudía a sus campañas Que el día domingo Asistieran a sus iglesias De procedencia Y apoyaran ahí la causa En la ciudad de México No fue la excepción Ya que el domingo 25 de marzo No hubo culto En el terreno de Tacubaya Mientras tanto Y aprovechando su estancia En México Un reportero de un periódico Pidió ver al reverendo Branham Para hacerle una entrevista Misma que le fue concedida I said Was Paul a saint Before he died Or after he died Who was he writing To the dead people When he said To the saints That are at Ephesus And the saints That are certain He wasn't writing To dead people You know So then He said Now you're trying To judge your case By a bible We are the church I said Alright sir Okay And he said We are the church I said Then let's see the church Do And so It's only Christ Can do that You know He said What's your opinion Of the catholic church I said I wish you Wouldn't ask me that And he said Well I'd like to hear it I said The highest form Of spiritualism That there is And he said Spiritualism I said Yes sir I said How do you figure that I said Anything that intercede With the dead Communion of saints And he said Well you pray to Christ And he died I said But he rose again He rose again So that's the good thing That we know He rose again Aren't we thankful El lunes 26 de marzo Fue su último día de campaña En la cual Jesucristo Se manifestó de igual manera El número tan elevado De personas Que se Que se juntaron En esa campaña En esa reunión Y que fueron Muchas de ellas Del tipo promedio De nuestra gente Pero también gente Rica Que fueron a esas campañas Por ejemplo Una señora Que era Que era multimillonaria Fue a la campaña Y ella fue Porque Allá en Texas Su mamá Se había enfermado Y ella llegó A visitarla Y ya la encontró Muy enferma Y se le echó En los brazos Y la llevó Con un ministro Pentecostal A que orara Por su mamá Y la mamá sanó Y entonces Esta señora También Se convirtió Al evangelio Y también Así fue De las primeras Que asistieron Allí A la reunión En el lugar Donde fue La campaña Del hermano Abraham Aunque la campaña Continúa Hasta el día 7 de abril Siendo conducida Por otros evangelistas Entre ellos Roberto Espinosa La presencia Sobrenatural De Jesucristo Seguía estando presente Después del término De la reunión La única revista Que dio cuenta De lo sucedido En la campaña Particularmente Los días Que el hermano Abraham Estuvo presente Fue el mensajero Pentecostés Publicada por La iglesia Pentecostés Independiente De Pachuca Hidalgo El legado De aquella Gran campaña Entre los muchos Presentes En la campaña De William Abraham En la Ciudad De México Estaba el reverendo Clemente Castro Pastor de la iglesia Pentecostés Nazaret Ubicada en la calle Lago Juan Número 45 En la colonia Nahuac Del Distrito Federal En un principio Estando Un tanto Renuentes En ir a la campaña Fueron advertidos Por el Espíritu Santo De no rechazar A su siervo De modo que No solo asistió Él Sino que llevó A parte De su congregación Al ver las maravillas Que Dios había hecho No pudieron menos Que aceptar Que aquel varón A través del cual Jesucristo Se manifestaba De una manera Nunca antes vista Tenía que ser Un enviado de Dios Con un don Y algo más Para beneficio De los creyentes En Jesucristo Dijo él Que Hermano Brown Estuve tres días Cuando Hermano Brown Había salido La gente Siempre Seguió llegando Llegó El terreno Al lugar Donde Hermano Brown Había tenido La campaña Gente enferma Diferentes Enfermedades Sentaba Ahí Arriba Las piedras Y llegó Al lugar Donde el profeta Había tenido La campaña Dijo Y estaba llorando Porque el profeta Había ido Dijo Había venido Por tren Había venido En camión Por avión Porque oyó De la campaña Se sentó Y llorando Llorando Él dijo Parece que El anjo Del Señor Todavía Está ahí presente Porque la gente Comenzó a cerrar Así, así, así Dijo Por la presencia Que todavía Estaba aquí En aquel lugar Qué tremendo Mientras que En México Con el paso del tiempo Aquellas memorias De la gran campaña Se fueron desvaneciendo En los Estados Unidos El ministerio De William Branham Se comenzó A volver más controversial Debido al giro Inesperado Que había dado No solo Se trataba De un varón Con los dones De sanidad Y discernimiento Sino que ahora Había escalado A una etapa Más avanzada Para este entonces Él comenzó A ver la decarencia Moral En los Estados Unidos No solo En la gente En general Sino principalmente En las iglesias Como un ministro De Jesucristo Fiel a la palabra De Dios Empezó a reprender A los cristianos Nominales Por haber dejado Caer la guardia De los principios Del cristianismo Principalmente A las mujeres Por su manera De vestir Y de conducirse Esto no agradaba Es el del pecado Es el del pecado original En el cual Se descubre Lo que en realidad Pasó en el huerto Al Edén Entre Eva Y la serpiente Pero a esta revelación Se le fueron agregando Otras Tales como La unicidad De Dios Los efectos Nocivos Para el creyente Del sistema Denominacional Organizado Etc Para los años 60 Ya había hecho Un estudio Exhausto De la historia De la iglesia A través De los siglos En lo que Él llamó Las siete edades De la iglesia Pero no solamente Era una manera Diferente De ver Las enseñanzas Bíblicas Sino que Tenía el respaldo De lo sobrenatural Como fue el caso Acontecido Al terminar De estudiar Los primeros Cinco capítulos Del libro De Apocalipsis Cuando el domingo 8 de enero De 1961 Estando predicando En su tabernáculo Apareció la luz Que lo había seguido Durante su ministerio En la parte Posterior del mismo Y dibujó Cada edad De la iglesia Mostrando con exactitud La proporción De luz Y oscuridad En cada círculo De las edades De la iglesia Tal como Él lo había dibujado En el pizarrón El jueves 28 de febrero De 1963 Apareció sobre el cielo De Arizona Una nube sobrenatural Que no solo Captó la atención De las personas Sino de revistas Tales como Life Que en su edición De mayo De 1963 Publicó Un reportaje Sobre esta nube Lo mismo Lo hizo La revista Science En su edición Del 19 de abril De 1963 Así como La revista Weatherweiser En su edición De junio De 1963 Esta fue La señal celestial Que William Branham Esperaba De acuerdo a una visión Que había visto A finales de 1962 Para abrir La revelación De los siete sellos De Apocalipsis Capítulo 6 Desde 1947 Cuando tenía Menos de un año En su ministerio mundial Se le comenzaron A grabar En alambre Cinta magnetofónica Y discos La mayoría De los sermones Que él predicaba De modo que Para estas fechas No solo en los Estados Unidos La gente conocía De su ministerio Sino que estaba Enterada De sus convicciones Doctrinales Su manera De mirar Y enseñar De las escrituras Era completamente Diferente Y a veces Contraria A como la mayoría De los predicadores Las veían Esto hizo Que eventualmente Le fueran Restringiendo Los púlpitos Donde anteriormente Lo habían recibido Para 1965 El mensaje Proclamado Por el reverendo William Branham Había llegado A un clímax Y los seguidores De este mensaje Miraban como inminente La segunda venida De Jesucristo Pero entonces Ocurrió Un suceso Trágico El sábado 18 de diciembre De 1965 En su ruta Hacia Jefferson Milindiana En el estado De Texas Cerca de un pueblo Llamado Frayona Aproximadamente A las 6.15 De la tarde La vagoneta Conducida Por el hermano Branham Colisionó Casi de frente Con un automóvil Conducido Por Santiago Ramos Causando Que este último Mudiría instantáneamente Y sus acompañantes Resultaran seriamente Lesionados Por otra parte El reverendo Branham Su esposa Meda Y su hija Sara Resultaron también Lesionados Mayormente El hermano Branham Quien fue primeramente Hospitalizado En el hospital De la comunidad Del condado De Permer Para ser trasladado Posteriormente Al hospital Northwest Texas En amarillo Después de estar Siete días Hospitalizado Finalmente Va a recibir Su recompensa Eterna El viernes 24 De diciembre De 1965 A las 4.49 De la tarde El servicio funeral Se celebró En el tabernáculo Branham Que él fundara En 1933 El domingo 29 de diciembre De 1965 Tristeza y pena Tengo Señor Y mi mente Presa Está Dentro Y aunque ahora Vive libre Señor Yo en mi cuerpo Sigo preso Y ahora que La noticia La noticia Del fallecimiento De William Branham Resultó ser tan sorprendente Como inesperada Para aquellos Que habían reconocido En él No solo Un gran evangelista Sino un profeta De Dios Con un mensaje Para prepararle Una novia A Jesucristo Entre aquellos Que fueron consternados Ante su partida Estaba un pastor Venezolano De nombre Oscar Galdona Quien junto Con su congregación Lloraban El fallecimiento De quien consideraban Un profeta Allá Por 1955 El reverendo Oscar Galdona De Barquisimeto Venezuela Y el reverendo Pedro Naim De Maracaibo Venezuela Fueron expulsados De la confraternidad De la iglesia Bautista Por creer En el bautismo Del Espíritu Santo Eventualmente Comenzaron a recibir Las revistas La Voz de Sanidad Y el Heraldo de Fe Donde pudieron leer Los sermones impresos De William Branham En el año De 1958 El reverendo Galdona Decidió abrirse paso A una convención De la voz de sanidad En Dallas, Texas Donde William Branham Estaba ministrando Mientras el reverendo Branham Se dirigía Hacia la plataforma El pasó Junto al reverendo Galdona Entonces Se dio la media vuelta Y regresó Hacia él Y le pidió Que le sostuviera Su sombrero Mientras predicaba El reverendo Galdona Y el reverendo Naim Intentaron Infructuosamente De llevar al reverendo Branham A ministrar a Venezuela Para finales De julio De 1965 El reverendo El reverendo Galdona Viajó a Jefferson Mil Indiana Y allí Escuchó al reverendo Branham Predicar sobre Los ungidos En el tiempo Del fin Y después Del culto Fue bautizado En el nombre Del señor Jesucristo Pero Dios Tenía reservado Para el reverendo Galdona No solo El de ser Un ministro Que predicar Este mensaje Sino siendo Que él dominaba El inglés Comenzó La obra De traducción De los sermones Impresos Del reverendo William Branham En colaboración Con el hermano Jorge Smith Yerno Del hermano Branham El hermano Galdona Receptó Ser un ministro Dotado Ya que no solo Predicaba En su iglesia Local Sino que Valiéndose De un estudio De grabación Comenzó A grabar En cinta Ciertos temas Relevantes Del mensaje Para posteriormente Transmitirlos Por radio No solo En Venezuela Sino en gran Parte de los Países De América Latina Esta gran obra De grabar Sus sermones En cinta Para ser enviados Posteriormente A toda Latinoamérica Comenzó Allá Por 1966 Pero otra faceta De este ministro Fue la de traducir A los españoles Sermones Impresos En inglés Del reverendo William Branham Bajo el título De la palabra Hablada Esta obra De traducción E impresión De un inicio En 1968 En la imprenta De Benecer Aunque para 1966 El hermano Roy Bordes Había comenzado A transcribir Los sermones En cinta Y a imprimirlos En inglés En Tucson Arizona Fue hasta el año Siguiente Cuando allí mismo En Tucson Se comenzaron A traducir E imprimir Los primeros sermones En español Además de los folletos Impresos De la palabra Hablada El reverendo Galdón Imprimió otra serie De folletos Que desglosaban Que desglosaban Los puntos Doctrinales Que eran La columna Vertebral De la enseñanza De William Branham Y que llevaban Por título Quitando el velo Además folletos De bolsillos Destinados A la gran obra De evangelización Que se desarrollaría Tiempo después Sin duda alguna Que estos panfletos Han jugado Hasta hoy día Un papel De vital importancia En los países De habla hispana Para llegar Hasta la simiente Predestinada Las dos invasiones La que llegó Del sur Y la que llegó Del norte Y la primera cinta Que oído Fue Por el hermano Galdona Y recuerdo Que ese mensaje Era la luz roja De su venido Y la predicada El hermano Galdona Todavía fue Como en el mismo Año 71 Y poquito después No pasó Un año Cuando oí Otra cinta Del hermano Bernabé Reverendo Oscar Galdona Barquisimeto Venezuela El reverendo Galdona No se concretó A predicar En su iglesia A grabar Cintas Sermones Para la radio O a imprimir Sermones Del hermano Branab En forma De folletos Y panfletos Sintiendo Una gran carga Por el pueblo Hispano Del que era parte Comenzó A visitar Algunos países De Latinoamérica Incluyendo México Y visitando Entre otras Iglesias La capital Del país Siendo recibido Por el reverendo Clemente Castro Pastor De la iglesia Pentecostés En el área De Tacuba El reverendo Castro Había asistido Personalmente A las campañas De 1956 De modo Que había sido Testigo ocular De la manera En que Jesucristo Obraba A través De William Branab Cuando el reverendo Galdona Le testificó Al hermano Castro Que el ministerio De William Branab No se había Enfocado Solo a sanidad Divina Y discernimiento Sino que Detrás de eso Había un mensaje De restauración ¿Cómo fue Que los hermanos Venezolanos Llegaron A nuestra iglesia? El hermano Andrés Pérez Que era Pastor En la iglesia De Matamoros Estamos creyendo Que Los hermanos De Venezuela Pudieron haber Entrado por Bronsville Y pudieron haber Contactado Al hermano Andrés Pérez Cano En Matamoros Y posiblemente Recorrieron Pudo haber sido Matehuala Porque ahí había Hermanos Que teníamos Contacto Con él Pudieron haber Llegado También A Saltillo Pero El contacto Que Nosotros Tenemos Conocimiento O que al menos Yo recuerdo Es El hermano Andrés Que él fue El que llevó A Un grupo De hermanos Que vinieron De Venezuela Venía el hermano Oscar Galdona De Venezuela El hermano Biondi El hermano Bermúdez El hermano Barrulleta El hermano Soto Y El hermano Oscar Candelario Que él venía De Puerto Rico Ellos Ellos Fueron Los que Trajeron El Mensaje A nuestra Iglesia Y Realmente Bueno No Toda la gente Que estaba Creyó el mensaje Mucha gente Se fue Y Nos quedamos Con un grupo Reducido Pero Vimos Como el señor Nos estaba Abriendo las puertas Hacia algo nuevo Hacia algo verdadero Para el hermano Castro No le fue difícil Aceptar esto Como verdadero Por otra parte Dios seguía levantando Varones con un ministerio Sólido Y capaces de Traspasar sus propias Fronteras Y llevar el mensaje Donde quiera que Dios Los guiara Tal es el caso De Miguel Bermúdez Pablo Soto Oscar Candelario Entre otros El hermano Miguel Bermúdez Originario de Venezuela Y el hermano Pablo Soto Pastor en Puerto de la Cruz Venezuela Viajaron a la ciudad De Torreón Coahuila Y ahí le testificaron Al reverendo Enrique Favila Que había sido Pastor de una iglesia Apostólica Y quien era un hombre Influyente y respetado En el movimiento Apostólico En la comarca Lagunera Quien de inmediato Aceptó el mensaje Junto con su congregación Uno mismo Llamando a otro mismo Porque el hermano Peregrin Había hallado Había Sacado Ahí un español Era la primera vez Que llevó la película En aquel party Esta es la primera vez Que la película Fue mostrada En la ciudad de México Y yo la llevó Pero No es que yo había Hecho algo De la señora ¿En qué año fue En 1970? No, no recuerdo Estudio en el 70 O 70 La verdad Pero era en aquel Reunion Que ellos tenían Ahí Pero En el año 1970 Los otros Cuando ya tenía La película Yo y mi familia Fui hasta Guatemala Y entró Un porción El Salvador Y fui a Belice Pasando las películas Y cuando llegó A las iglesias Trinitarios Ellos conocieron El hermano Branham Que me perdonen Ellos conocieron Había oído El hermano Tilly Osborne Abrió la puerta Pero no Los apostólicos Había oído El hermano Branham Entonces La pasó Una Y luego pasó La otra Y la tremenda Ya en Tapachula Chiapas Cuando ya llegó Ahí Pasó La película Ellos Era una Mujer Pastora Una A woman Preacher Pastora Una Woman Pastor Y ellos Primero No quiso Que yo Predicar Pero quería Ver las películas Y comencé a ver El libro Y fue cuando Comencé a ver Que realmente Hacía un proyecto Pero Entonces Me dieron Ese libro Que ya me bauticé Me dieron el libro Los ungidos Pues lo leguía Y no lo entendía Muy bien Esos venían De Puerto Rico El reverendo Favila Comenzó a esparcir El mensaje En la región Lagunera Pero no solo Allí Sino que viajó A Ciudad Juárez Chihuahua A 825 kilómetros Al norte De Torreón A testificarle A otro pastor Conocido suyo El reverendo Juan Francisco Facio Quien pastoreaba La iglesia apostólica Ubicada en la esquina De las calles Bronce y Dalias De igual manera El reverendo Facio Aceptó Sin mayor reserva Y al igual Que con Favila Su congregación También aceptó El mensaje De la hora Cuando yo conocí El mensaje Conocí al pastor Que me botió primero Se llamaba Israel Agüero Entonces Lo conocí todavía En la apostólica Como apostólico Cuando él venía De allá De que era De otro Del ojito Que le hicieron Del ojito Él venía Y abrió la obra Aquí en Zaragoza Todavía en la apostólica Y entonces Yo cuando ya Mire Que yo me bauticé Con ellos Que ya me bauticé En la empresa De ellos Ya fue como En el 71 En ese tiempo No recuerdo El mes Pero En ese tiempo Comenzaba Apenas el mensaje De llegar aquí Con ellos Apenas Oye Estos llegaron A Torreón Si venían De Venezuela Bueno Yo no supe Cómo llegarían A Torreón Pero si eran De Venezuela Supuestamente El hermano Galdón Al vino a Torreón No sé Si vendría O lo mandaría Porque yo Le mando a Torreón A no De mil personas Pero si eran Libros De hermano Galdón Entonces Cuando nosotros Ya Nos notizamos Apenas El mensaje Estaba Recién llegado Cuando Vuelve aquí En Zaragoza Y en Torreón Apenas Tendrá Algún año Creo Eso pienso Como el año Porque Le mando a la vida En ese tiempo Lo habían corrido O él se salió De la iglesia apostólica Y se independizó Y ya comenzó a aplicar El mensaje En estos ministros Venezolanos Estimulados Por los efectos Del vino nuevo Su pasión Por difundir El mensaje Que habían recibido Parecía inagotable La inspiración Del Espíritu Santo Parecía haber Soplado en sus corazones Y sin mayores recursos Que los propios Se dedicaron En cuerpo y alma A esparcir la semilla De la palabra Hablada por un profeta Aunque sus sermones En el principio Eran sencillos Y basándose En los sermones Impresos De William Branham Que eran su fuete De inspiración La simiente predestinada Comenzó a brotar Los ministros Venezolanos También contactaron Con el reverendo Andrés Pérez Líder de varias Iglesias pentecostales En la República Mexicana Incluyendo la iglesia Cuyo pastor Era el hermano Castro Quien al aceptar El mensaje Se dedicó A esparcirlo Entre las iglesias De su movimiento Parte de su influencia Era la parte Del Golfo de México Desde Tamaulipas Hasta Yucatán Aunque para 1968 El hermano Pérez Green Pastor del Tabernáculo De Tucson En Tucson, Arizona Acompañado De su intérprete El hermano Jorge Smith Habían viajado A Matehuala San Luis Potosí A testificar El mensaje De la hora No fue sino Hasta mayo De 1971 Cuando se despertó La simiente En esa ciudad A medida Que el tiempo Pasaba Los frutos De la siembra De los hermanos Venezolanos Comenzó A manifestarse Es preciso mencionar Los nombres De aquellos sembradores Que sin otro motivo Que solo esparcir La simiente Llevaron a cabo Esta obra En nuestro país Sin el apoyo De denominación Alguna Pero con la inspiración Del Todopoderoso Entre ellos están Pablo Soto José Prado Adolfo Catarine Entre otros Reverendo Bernabé García Phoenix, Arizona Por otra parte Dios estaba preparando Otro ministro Para la difusión Del mensaje Del atardecer El reverendo Pablo García Chávez Quien actualmente Vivía en California Había procreado Diez hijos Entre hombres Y mujeres Y uno de ellos Estaría destinado A jugar un papel Importante Dentro del rol Del mensaje En Latinoamérica Principalmente En México Su nombre Bernabé García Y en ese tiempo Tenía hermano Bernabé Viva Entonces fue como En un tiempo De dos años En cuanto Ellos y ustedes Metieron Pero lo que más Perseveró No fue hermano Bernabé Y hasta La dona ya no Ni Puerto Rico Hasta después Que yo fue hermano Están vecinos Hermano Javier Fue el que Lo recibía Ahí Vinía hermano Bernabé Vinía hermano Cárpete Con él Que era hermano Bernabé Interpretable Hame hermano Cárpete Y había explicado La dona Bernabé La dona Bernabé Pero yo no supe Yo Cómo es que Supo Cómo es que Sabía la dona Bernabé Porque Cuando la dona Bernabé Vinía Yo creo que ya había Mensajes de Galdona De Venezuela Y de Puerto Rico Mi padre Me llamaba Vidente Con Vidente Entonces Otra gente Lo recibía Como evangelista Nosotros nunca Nunca Lo recibimos Como evangelista Aunque así Estaba de evangelista No yo que no Pero nunca Lo tratamos Nosotros Estamos del Instituto Como viene Habiendo nacido En Santa Rita Nuevo México El 26 de octubre De 1933 Al poco tiempo Se mudó Con sus padres Para Phoenix Arizona Siendo que El primer contacto Del hermano William Branabé Con el pueblo hispano Fue a través Del rebelde Pablo García El hermano Branham Visitó algunas veces El hogar Del hermano Bernabé E incluso Oró por la abuela De este Quien estaba Para morir Y desde luego Fue sanada Este adolescente De 13 años De edad Tuvo su primer Encuentro Con William Branham En diciembre De 1946 De 1946 Y enero De 1947 Yo estaba joven Yo tenía como 13 años Cuando vivo Con el hermano Benas Yo no era cristiano Yo nunca había Tentado el niño Con el paso Del tiempo Este joven Fue ordenado Ministro De la iglesia Apostólica En diciembre De 1956 Para 1959 Estaba viviendo En San José California E incluso Estuvo presente En la campaña Que celebró El reverendo William Branham En el mes De noviembre Ahora En 1959 Estuvo en San José Estuvo en abril Y estuvo en noviembre Yo he visto Al menos Dos fotografías En las cuales La toman De la audiencia A la plataforma Y en dos Se mira a usted Inclusive El hermano Branham Hace mención Y dice Al respecto Al hermano García Dice Oh pero aquí Está su muchacho Isled Así le dijo Era usted A quien se refería A ellos I wonder That's the García's Group The brother García That when I was In Phoenix Here many years ago First starting There was Abidus Ladd Here it's his father And yes Here on the end Brother García Yeah Yo Lo 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 Sinceramente Llegué a entender Totalmente Que le dio el profeta Con el primer mensaje Al señor Este 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 Nosotros En cuanto Oye El 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 En 1969, la iglesia Tabernáculo Phoenix para la América Latina comenzó a viajar a México a principios de los años 70 y a tener contacto con algunos de los hermanos que ya habían creído. Eventualmente conoció al hermano Facio y al hermano Fabila y en común acuerdo comenzaron a programar las primeras reuniones que se llevaron a cabo en Torreón. Pues un hermano, un hermano, llegó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, pues te entro todavía. Si quieres, hay más personas que les fuera bueno que vieran el mensaje. Y me dijo, ¿qué llevo? Yo llevo de contigo. Y pedí una semana libre. Pedí cinco días, entré a México, la primera vez, para ir cinco días. Entonces, tomamos el camión de aquí. Se llama El Calderón. Entonces, tomamos el camión de aquí y fuimos al paso. El paso pasamos para Juárez, tomamos el camión y de ahí de Juárez llegamos a Torreón. Y estuve tres días ya, ya hay un pericano. ¿Con hermano Fabila? Sí, hermano Fabila. En aquellas reuniones, no solo predicaba el hermano Bernabé García, sino también hermanos norteamericanos, tales como Roy Carpenter de Mesa, Arizona, Douglas Macuse de Toxon, Arizona, e incluso el hijo mayor del reverendo William Branham, Billy Paul Branham, dio su testimonio. Con el paso del tiempo, comenzó a traducir e interpretar algunos de los mensajes del hermano Branham y también a imprimir. Para 1973, comenzaron a aparecer sermones impresos del hermano Branham, escritos a máquina. No tenían la forma de folleto o libro, sencillamente eran hojas para máquina de escribir, engrapadas de una de las esquinas. Obviamente que esto no representaba ningún inconveniente para los creyentes de aquel entonces, ávidos de conocer más acerca de la doctrina de William Branham. Pero no solo se comenzaron a traducir al español los sermones impresos, sino que de igual manera se hicieron con las cintas. Guiado por el Señor, junto con otro hermano joven en aquel tiempo, hermano Miguel Martínez, y el hermano Rubén Tomer, fuimos los encargados por los hermanos de Venezuela para que pasaran mensajes por la radio. Así es que nosotros nos encargábamos de llevar las cintas, los carretes a la estación para que pasaran el mensaje los domingos a las 7 de la mañana. Porque esa fue la comisión que querían los hermanos de Venezuela, que toda la gente en la República Mexicana conocieran. Pero esto se nos salió de control porque yo creo que ni los hermanos de Venezuela ni nosotros en la iglesia pensábamos o pensamos en el impacto que iba a causar el mensaje. Cuando la gente comenzó a oír este mensaje, no solamente escribían para que les mandara folletos, sino que ellos querían que los visitara uno en sus localidades. ¿La gente que comentaba en contacto con usted, llamaba a la red difusora o escribía? La gente escribía un apartado postal que teníamos, entonces mucha gente hablaba para pedir que se les mandaran folletos, pero muchas otras querían que los visitara uno. Las primeras reuniones. La primera reunión de la que se tiene conocimiento para hablar del mensaje de la hora fue en la Ciudad de México el 12 de julio de 1971, donde se cree que acudieron aproximadamente mil personas al evento y 30 pastores que ya habían aceptado el mensaje. Entonces el hermano Flavio le dijo, yo te llevo, porque el hermano Flavio le fue conmigo a Aguascalientes, él y yo viajamos del torre a Aguascalientes, yo no conocía a México, entonces primera vez que yo entré en el interior, pero fue el mensaje, yo hubo, y luego ya en Aguascalientes llegamos ahí por unas horas y levantamos a otro hermano, que era mi nieto también, se llamaba Luna, porque yo era Luna, que es mi amigo, no estoy seguro de eso. y ya de ahí pasamos de Aguascalientes, pasamos a Paxingán, se quedó en Chocán, ahí duramos unos días en Paxingán con un hermano que se llama Martínez, Santiago Martínez, y de ahí nos fuimos para la capital de México, entramos a la capital de México y de ahí me llevó a llamar a su avila, él es el amigo, a un pueblo que se llamaba San Medio Tertiqueta, entonces nos damos para allá, nos tiramos unos días, pues no me recuerdo, ¿verdad?, cuando llegamos a cada lugar, pero sí, cuando yo regresé, era el 25 de día, y lo pasaba por cinco días. Y el normal apareció a mí en el sueño y me envió para ver cómo que me dio la autoridad, y yo estaba pidiendo a Dios cómo, si debe ir o no, yo no tenía los recursos ni por el gaso, estaba pidiendo, y unos hermanos me dio en aquel tiempo como 200 dólares y Canesty alcanzó, yo llenó la troca con los libros de Martin Brown y el material que tenía, y bueno, no voy a explicar de todo el sueño, pero Martin Brown me envió en el sueño y cuando yo llego ahí, llegó la película de Martin Brown, puede ser, yo no recuerdo si era 70 o 70, pero era la primera reunión de todos que tenía ahí en la Ciudad de México. De Venezuela quería que yo deje todo este material que yo había llevado nomás le da a los pastores, que los pastores dan a la gente. Yo digo, yo digo, mira, el problema es que mucha gente que voy a llegar y venir aquí no tiene pastor, ¿cómo voy a recibir el material? Yo voy a poner una mesa y poner el material disponible aquí, nomás que voy a cuidarlo, bueno, entonces así fue. Y cuando yo fui a México la primera vez y pasó a las películas y visité unas iglesias y departó la literatura, una ancianita, hermano, de 70 años, levantó y cuando yo departó unos libritos del hermano Brown, yo tenía una que otra fotografía y esta ancianita agarró la foto y la puso sobre su pecho y sí, comenzó a llorar. dijo, yo estaba muriendo con tuberculosis y este varón de Dios me llamó de la congregación y dijo, tú eres sanado de tuberculosis y otra señora y dijo, y ella lloraba cuando le dio esta fotografía y ella dijo, este es el varón que oró por mí que Dios me sanó. En enero de 1972 se llevó a cabo una reunión en Catemaco, Veracruz, siendo el predicador el hermano Peregrín, interpretándole el español el hermano Jorge Smith. en abril de 1972 vuelve a haber una reunión en la Ciudad de México patrocinada por el Tabernáculo Divino Maestro antes Iglesia Pentecostés Nazaret a la que acudieron varios hermanos venezolanos entre ellos el reverendo Caldona. En 1972 me acuerdo que yo empezaba yo a ir allá en Alguan en el volo Castro en aquel entonces era el pastor de esa iglesia y era como cabecera de varios grupos que había en México y una vez empezó a hacer una reunión nacional invitó a todos los demás grupos ahí que estuvieron presentes y empezaron a mandar a mis por todas las partes a las invitaciones pero cuando ya estaban llegados el tiempo de la reunión los volví a convocar para que estuvieran ellos presentes y hicieron saber que ya estaban acercados el tiempo de la reunión y que necesitaban un local porque ahí no cabían y no aguantaba estaba muy chico el lugar no cabían entonces este pero que el local que iban a rentar para eso era muy costoso que no lo podían pagar entonces muchos dijeron que entonces iban a cancelarlo y dijo el hermano Castrito dijo no no se puede cancelar ya nos quedaron muchos hermanos en el camino y no podemos cancelarlo entonces yo en ese tiempo yo empezaba yo a trabajar en la construcción y yo tenía yo viendo la necesidad que había ahí yo les propuse que se me dejaban al bar hablar un minuto ellos no lo conocían y yo tampoco yo para el semestre yo había ahí me dijeron si entonces yo les dije lo que cueste el local dije solo díganme cuánto yo lo pago entonces yo tuve el gran privilegio que me dijeron de pagar al local a donde llegó el masaje no podían ir a pagar ese local pero Dios me concedió a mí pagar ese local soltado con la mano de la B. García que le empezó a visitar empecé a tener contacto con él fue el único que estuvo presente cuando llegó el masaje aquí a México el masaje de aquí a México llegó el día 3 de abril de 1972 lo tengo muy presente porque mi hijo Daniel nació el día 5 de abril está en el masaje cuando nació mi matito por eso lo tengo muy presente el 16 de septiembre del 73 hubo una reunión fue en la que yo me bauticí en la del 73 pero fue el 16 de septiembre comenzó antes de eso ya había habido otra no fue la primera fue la primera en el 73 porque mi mensaje aquí llegó el 172 y en el 73 en el septiembre se hizo la reunión y yo fue cuando me bauticé en esa reunión en el 73 en esa reunión estuvo aquí Bernabé estuvo alguien estuvo estuvo un guitarrista bueno hablando de los Estados Unidos Romano Martínez Romano Martínez estuvo si alguien era el que cantaba y este el que estuvo mucho tiempo con el hermano de una vez que vino cárpete ¿y quiénes eran los predicadores de los primeros que usted comenzó a escuchar? en las reuniones en las reuniones venía el hermano no recuerdo si fue la primera pero al que conocí fue el hermano Bernabé y después venía el hermano de Pascengar pero ya era como el que invitaba pero como era un hermano que también sobresalía el hermano Santiago Martínez él venía también acá siempre le daba lugar al predicar como un hombre muy especial muy fino del mensaje o como quiera muy importante el hermano Santiago Martínez pero ya de fines viene el hermano Bernabé el hermano Cárpete ya fue en las siguientes reuniones que el hermano Cárpete había pero el hermano Bernabé es el que conocí en las reuniones él predicaba casi cada año que venía sí casi cada año mi hermano Bilipol también llegó a venir sí llegó a venir él vino como en el 73 me parece que lo conocí la ruta y hubo así los vientos los vientos los vientos los vientos y dentro de los predicadores de aquí en México ¿quién se acuerda usted que predicaba de mexicanos? mexicanos era Fabila él llegó a predicar aquí en el hermano Fabila Pedro Cervantes que viene siendo Pedro hijo del hermano Pedro Grande hermano Pedro Chico ¿cómo se sostiene la familia? el hermano Pedro explicó que entre la iglesia local que era determinado número y lo que venían con Bernadette García de Estados Unidos pero también venían de de Culiacán venían de Mazatlán venían de otras partes y todos venían y cooperaban traían su cooperación todos y cómo se sostenían las reuniones grandes entonces no era solamente de la iglesia local había otros grupos de Estados Unidos y de aquí en México que ayudaban de México Sinaloa todo las reuniones centrales eran aquí en Torreón aquí en Torreón venían de todas partes de Guadalajara de México de Mazatlán de todas partes venían aquí en Torreón el centro de la reunión una reunión de todas partes de todo México la última semana de agosto de 1973 se llevó a cabo una reunión en el Tabernáculo de la Palabra en Monterrey Nuevo León cuyo pastor es hasta la fecha el reverendo Fabián Coronado asistieron cerca de 40 pastores entre los asistentes estaban Eddie Corado de Guatemala Oscar Candelario de Puerto Rico y Jorge Smith e Isaac Noriega de Tucson Arizona otra reunión se llevó a cabo en Torreón del 13 al 16 de septiembre de 1974 también el hermano Fabián Coronado celebró otra reunión en la ciudad de Monterrey Nuevo León la última semana de marzo de 1975 siendo el predicador principal el reverendo Perry Green pastor del Tabernáculo de Tucson en Tucson Arizona y a partir de aquel entonces se han celebrado centenares reuniones a lo largo y ancho de México en grandes ciudades y en pequeñas poblaciones cada reunión teniendo su peculiaridad no solo por la localidad donde se celebra sino por el estilo de predicar de cada varón que se le facilita la plataforma para administrar la palabra algunas con gran concurrencia otras con menos pero cada reunión ha dejado una nueva experiencia entre los asistentes un hallazgo espectacular aunque la mayoría de los sermones del hermano Branham fueron grabados en cinta magnetofónica en agosto de 1953 los hermanos Leroy y Paul Cobb ambos de Los Ángeles California llegaron a la residencia de William Branham en Jeffersonville, Indiana acompañados por un equipo de cinematografía de la Westminster Fuel Company con el fin de filmar un documental concerniente al ministerio de William Branham que sería conocido como el profeta del siglo XX dicha cinta en color estuvo durante varios años en poder del reverendo Cobb pastor del templo calvario de Los Ángeles California le presento a mi esposa este es el hermano Leroy y Paul Cobb de Los Ángeles California nos alegramos de tenerle en nuestro hogar hermano Cobb hermano Branham en sus dos grandes campañas en Los Ángeles en el templo calvario notamos que el Señor Jesucristo obró con usted en una manera muy especial con esos dones maravillosos discerniendo los pensamientos de los corazones de los hombres como también las enfermedades del cuerpo y las señales de sanidad y milagros que fueron hechos pensamos que fue maravilloso estamos interesados hermano Branham en oír de más de este ministerio único que Dios le ha dado muy bien hermano Cobb regresemos al mero principio yo nací en el este de Kentucky en una cabaña de madera cerca de Bugsville Kentucky la mañana cuando nací me fue dicho por mis padres que hubo una luz que entró en la alcoba y que colgaba sobre mí mi familia no fue gente religiosa ellos no asistieron a iglesia alguna por supuesto esto causó gran revuelo entre ellos esta luz me ha seguido todos los días de mi vida recientemente tomaron una fotografía de ello en el mundo científico como se ve aquí usted está quizás familiarizado con esta fotografía fue probado por la ciencia que fue el único ser sobrenatural que haya sido científicamente fotografiado en mi opinión es el mismo ángel de Dios que siguió a los hijos de Israel desde Egipto hasta Palestina usted como maestro sabe que ese fue el ángel del pacto y que no fue otro sino nuestro Señor Jesucristo a la edad de 37 años una noche yo estaba orando en mi pieza y cuando me levanté yo observé que había una luz en el piso y al mirar a mi de alrededor para ver de donde venía vi que venía de arriba la columna de fuego estaba colgando arriba de mí estaba proyectando la luz al piso y había alguien caminando miré a través de la pieza y en medio de esta luz venía un hombre en figura humana pesaba como 200 libros o sea 90 kilos tenía cabello oscuro hasta sus hombros y era de complexión morena estaba descalzo por supuesto yo estaba temeroso y él me dijo no temas y tan pronto como oí esa voz yo supe que era la misma voz que siempre me había hablado pero esta era la primera vez que le veía en forma humana y me dijo yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte que debes orar por la gente enferma grandes señales y maravillas seguirán tu ministerio y tú orarás por reyes y monarcas y otros yo le dije que era un hombre pobre que no tenía educación que yo no podría hacer esta labor él me dijo que como Moisés le fueron dadas dos señales para confirmación de su ministerio que así a mí me serían dadas dos señales una sería la de orar por los enfermos milagros y la otra sería para conocer los diferentes secretos del corazón de la gente yo le dije que había estado orando sobre esto ya que la gente me decía que este ministerio era del diablo él me refirió varias escrituras tales como cuando Felipe halló a Natanael y Natanael vino a Jesús y Jesús le dijo a donde había estado como estaba debajo del árbol cuando se ve lo halló y muchas otras escrituras tales como la mujer en el pozo como a ella le fue revelado sus pecados cuando Jesús le dijo que tuvo cinco maridos y ella corrió a la ciudad y dijo este es el Cristo muchas otras escrituras me refirió él entonces yo le dije que iría él me dio seguridad que estaría conmigo siempre como usted sabe hermano y también el mundo sabe de las cosas grandes que han estado sucediendo en este ministerio y en su iglesia se armó un lío algo por el estilo por eso es correcto su pastor está enfermo ahora tiene polio es correcto hermana no le ponga atención a lo que esta gente le dice son mentiras lo que sucede con su corazón es que esa condición nerviosa ha afectado su corazón vaya a esta casa en paz y Dios la bendiga usted está sana tiempo después el reverendo William Brannan fue invitado a Washington DC por los hombres de negocios del evangelio completo a su convención el jueves 24 de junio de 1954 le tocó su turno de predicar al hermano Brannan en la audiencia se encontraba una persona con un equipo de filmación a medida que el sermón avanzaba esta persona quien no era un creyente captaba en su cámara el avance del evento con el paso del tiempo los rollos de esta película estuvieron en los archivos de los hombres de negocios del evangelio completo entonces puedo ver a Simeón anhelaba y deseaba ver al Cristo el creyó lo que la palabra de Dios le había dicho de importarle lo que los críticos dijeran el creyó la palabra de Dios había un anhelo en su corazón ver al Cristo y el creyó que lo vería como David dijo un abismo llama a otro abismo muchos de ustedes aquí creen en sanidad divina no es así cree usted en sanidad divina la sola razón de usted creer en sanidad divina prueba que hay sanidad divina recientemente estaba en Colorado y estaba allí sobre una montaña y estaba viendo una madre águila cuando traía a sus pequeños desde el nido en sus alas y las puso sobre pastos verdes y luego voló de nuevo hasta el pico más alto de la roca que pudo y allí se posó ella comenzó a mirar yo la miraba con mis binóculos mi caballo amarrado a un árbol y yo miraba y dije señor me agrada esto y me parecía que podía olfatear si usted ha estado cerca de un nido de águila lo hacen de palos afilados y cosas y esos pobres aguiluchos caminan sobre esos palos y espinas ellos no conocen otra cosa pero un día mamá águila extendió sus alas y ellos se posaron sobre ellas y salieron yo miré a esos aguiluchos y estaban celebrando un aivamiento pentecostal corrían de aquí para allá en el césped suave picando allí y chereando unos a otros saltando uno sobre el otro tan libre como podían serlo pensé bueno eso es correcto porque eso es como un hombre en el viejo nido del mundo conociendo solo lo que el diablo le da pero un día Dios le levantó y le hizo posar en la sombra de pastos verdes oh como se regocija está libre no hay nada que le dañe pensé ¿por qué no tienen temores esos aguiluchos? ¿sabrán ellos que hay animales por allí que pueden devorarlos? pero de vez en cuando miraban arriba y la madre águila estaba arriba mirándolos me dije pues gloria a Dios correcto él me ha tomado del nido del mundo y subió las rampas de la gloria sentado en las alturas mirando sobre su herencia para ver que daño no venga si un animal tomara camino hacia uno de esos aguiluchos ella los mataría con sus garras me dije correcto deje que satán persiga a un creyente y verá cuan pronto Jesús se hará presente correcto así es después de mirar un rato con su cabeza majestuosa en alto ella estaba en la roca más alto que ayú a donde podía mirarlo todo sus ojos de águila mirando después la vi levantar su cabeza a través de mis binoculos la vi levantar su cabeza y mirar ella estaba percibiendo el aire me dije ¿qué será? lejos allá en el norte un viento norteño comenzaba el trueno rugió ella dio un alarido y abajo se fue extendió sus grandes alas bajó en ese verde prado y cada uno de esos aguiluchos corrió a prisa fueron instruidos quizás antes de dejar el nido ellos aprisionaron con sus picos las plumas giraron sus picos hacia abajo el pico enganchado alrededor de las plumas ella se elevó y prosiguió derecho atravesando un viento que soplaba 80 kilómetros por hora directamente a la hendidura de la roca lloré como un niño pensé un día glorioso cuando este eivamiento haya terminado él vendrá de la gloria extenderá sus grandes alas de poder y sus aguiluchos engancharán sus picos en ellas y volarán a la gloria con él y cuando la vida haya terminado aquí en la tierra la última oración hecha las batallas terminadas los humos disipados las armas colgadas las biblias cerradas y lleguemos a tu casa en ese amanecer eterno y brillante cuando los escogidos se reúnen en su hogar más allá del sol como el poeta dijo señor al ver esa gran mesa extendida para la cena miles de milles de largo mirándonos unos a otros de frente veteranos con cicatrices de batallas lágrimas de gozo corriendo por nuestras mejillas el rey saliendo en su belleza y santidad caminando a lo largo de la mesa y con sus propias manos limpiando las lágrimas de los ojos y diciendo no llores más todo ha terminado entra en el gozo de tu señor las luchas del camino parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino usted ha tenido un accidente grande si un accidente fue un accidente automovilístico y usted fue arrojado al aire y le torció usted el cuello y esto ha causado un cáncer allí en su cuello usted es una especie de maestra en la escritura cree usted que Jesucristo la sana padre dios en el nombre de tu hijo jesucristo sobre la autoridad de la palabra de dios por esta mujer moribunda ordeno a esta cosa mala que la deje satán tú has sido expuesto salve esta mujer pues la iglesia del dios viviente te ordena salir en el nombre de jesucristo amén ahora hermana un momento solo quiero hablar con usted por supuesto usted sabe que se ha ido así se mantendrá siento que descansa su garganta todo se ha ido de ella vean el crecimiento desapareció de su garganta Dios la bendiga sigue su camino y sea agradecida gócese y regocíjese quiero que mire para acá por un momento por supuesto usted está enferma y está sufriendo con una condición que es un espíritu tenebroso a su alrededor es la muerte y está en forma de cáncer y el cáncer está localizado en el seno y la veo examinada por uno fuerte es es un usted tiene una hernia y la hernia está en los intestinos y usted está enferma del estómago también también está enferma del corazón que le causa desmayos hace pocos días usted estaba sentado en la orilla de su cama y casi se desmayó mirando hacia su ventana son verdad estas cosas todo verdad bien lo que fue por supuesto se ha ido de usted pero que cree usted que es el que conoce su vida es Jesucristo lo acepta usted como eso gracias usted se esfuerza porque sabe que algo sobrenatural está aquí y si usted cree que es el Señor Jesús como yo le he predicado de su palabra usted cree que es el Señor Jesús yo sé que todavía cuelga sobre usted un espíritu tenebroso es algo serio le ve usted su nombre es Eva y su apellido es York y usted vive en esta ciudad y su dirección es 613 calle sexta correcto usted regresará a casa sana en el nombre de Jesucristo puede regresar sana Dios la bendiga váyese feliz y contenta para 1970 el reverendo Green sabía de la existencia de ambas cintas y las pudo recuperar procediendo a reproducirlas y a traducirlas a los diferentes idiomas de acuerdo a los países donde eran enviadas fue el reverendo Oscar Galdona quien aportó su voz para el doblaje de ambas películas al idioma español el misionero Jerry Amalong fue quien las exhibió por primera vez en la ciudad de México en 1970 en enero de 1972 se exhibieron en Catemaco Veracruz y a la fecha se encuentran en millares los creyentes quienes han visto estas dos películas en todo México con muchos hermanos ya en la mano siempre llegaba yo en casa también ahí he llegado y estuve un tiempo llegando ahí conmigo y eso es una fina persona yo la he vivido mucho porque me he vivido allá por Oaxaca y después yo me di cuenta como siendo un verdadero norteamericano como todos lo conocemos pues ahí llevamos un garcito al cabo para estar muy pobres y nos dijeron de comer ahí frijolitos en el servidor con salsita pues el olor y comió muy a gusto con chiquita que todos vivimos ahí yo me admiré mucho le dije esto es hombre verdaderamente si por amor a Dios anda aquí sufriendo comiendo lo que Dios le da teniendo lo mejor que en Estados Unidos las mejores cremas las mejores mantequillas pero él por amor a Dios anda aquí el hermano Jerry el hermano Jerry Malón venía también junto con el hermano Bernadette o sea de fin yo le vendía al truco cuando venían a veces venía el hermano Jerry Malón pues también fue como en el 72 cuando la cosa venía aquí él nos ponía las películas nos traía por literatura grabadora siempre nos hace ahí apenas comenzó a tener poco material traducido en español entonces yo le llamaba las películas de Tilly Osmond le pasó la película hermano Osmond diciendo que este es un gran apóstol que dijo el hermano Bernadette y este es un gran apóstol por nuestro día y él recibió su ministerio bajo este gran profeta de Dios y él repartió los folletos del hermano Bernadette pero la primera vez pero en este aquellos años apenas había comenzado a tener el proyecto de libro en español en el año 1968 yo fui hasta la capital de México y llevaba las películas de Mono Osmond porque los demás de Mono Bernadette todavía no las tenía hasta el año 70 entonces pasando fui hasta la ciudad de México Guadalajara de aquellas partes visitó varias iglesias dejó mucho algunas cintas de de Mono Gardona aquí en Primero de Mono Borders me prestó su van era una 4x4 como van yo dormí en la silla y fui hasta México fui hasta dejó visitó muchas iglesias fui a Puerto Vallarta y usted estuvo repartiendo literatura por todo el Pacífico Mazatlánto de Zapata 67 es cuando aquí en Tuzón comenzó los primeros libros y proyectos en español en español los primeros los primeros los primeros el el también imprimió en español el hermano Borders sí primeros que eran como 67 o 8 que ellos comenzaron a imprimir más en español puro inglés de comenzar entonces porque en 68 fue hasta la ciudad de México y esos libros del 60 en español venían ya traducidos de Venezuela bueno ellos Jorge comenzó a traducir los primeros y los de Venezuela no llegó hasta después porque los primeros fue imprimido aquí esos fueron los que usted repartió y después ya comenzó imprimirlo en allá en Venezuela pero yo nunca yo no recibí mucho material en Venezuela hasta el año 70 por el antes es cuando ellos comenzó a enviar la voz de Dios en estos últimos días desde 1947 los sermones de William Brannan comenzaron a ser grabados en discos alambre y cinta magnetofónica aunque originalmente cualquier persona que tuviera una grabadora se le permitía grabar el sermón del reverendo Brannan en junio de 1955 Leo Mercer y Jim Goat fundaron una entidad llamada Audio Mission para grabar y reproducir las cintas que posteriormente serían vendidas a aquellos que las pidiesen el 23 de noviembre de 1959 el consejo de síndicos del tabernáculo Brannan hizo la declaración oficial que todas las grabaciones y literatura de los sermones del reverendo William Brannan serían vendidas solamente a través del tabernáculo Brannan en enero de 1962 el permiso para grabar los mensajes del reverendo Brannan pasó de Audio Mission a Fred Sadman y Jace Maguire posteriormente con el avance de la tecnología los sermones fueron transferidos a formato de cassette a medida que el tiempo pasaba estos sermones eran adquiridos por los creyentes el reverendo Bernabé García fue uno de los primeros en interpretar los sermones en español en formato de cassette que luego eran distribuidos entre los creyentes de habla hispana también el tabernáculo Emanuel cuyo pastor es el reverendo Isaac Noriega contribuyó en esta gran obra al comenzar a interpretar al castellano algunos de los sermones que fueron escuchados por los creyentes a finales de los años setentas ochentas noventas y en la actualidad la voz que se escucha interpretando es la del hermano Pedro Zúñiga otro hermano que también ha colaborado en la interpretación de los sermones es el hermano Jorge Smith habiendo nacido en la ciudad de México y crecido en Ciudad Mante Tamaulipas el hermano Smith es hijo de dos misioneros bautistas norteamericanos para México en su hogar estrictamente tenía que hablar en inglés y en la escuela el español esto le permitió conocer escribir y hablar perfectamente ambos idiomas también él ha contribuido en gran parte en la interpretación de los sermones del reverendo Branham las cintas y los folletos el jueves 16 de abril de 1981 la asociación evangelística de William Branham cuyo presidente es el hermano Billy Paul Branham siendo la dueña de los sermones grabados del reverendo William Branham y responsable de la reproducción de los mismos le transfiere los derechos de reproducción traducción venta y distribución de los sermones grabados en cinta así como cualquier película y fotografías del mismo a grabación en la voz de Dios bajo la titularidad del hermano José M. Branham hijo menor del reverendo William Branham por otra parte publicación en la palabra hablada fundada en 1966 por Roy Borders en Tucson Arizona con el propósito de imprimir y distribuir los sermones escritos del hermano William Branham fue transferida en marzo de 1969 al edificio Quartermaster en Jeffersonville Indiana en junio de 1986 publicación en la palabra hablada se fusionó con grabación en la voz de Dios para encargarse no solo de la reproducción y distribución de las cintas sino también de la transcripción traducción e impresión de los sermones fue así que en 1987 aparece el primer mensaje en español traducido impreso y distribuido por grabación en la voz de Dios en la actualidad existen cuatro distributores de grabación en la voz de Dios en la República Mexicana encargados de recibir y repartir el pan de vida a través de biblias cintas discos compactos y folletos en las diferentes iglesias Jerry Amalo radicado en Tucson Arizona comenzó a laborar en 1987 para publicaciones la palabra hablada y posteriormente para grabaciones la voz de Dios hasta la fecha y cubre la región noreste de la República Mexicana José Roberto Murillo comenzó a laborar para grabaciones la voz de Dios en 1987 y cuya oficina se encuentra en Ciudad Juárez Chihuahua y abarca la región noreste del país Juan Viviano San Luis Potosí San Luis Potosí comenzó a laborar para grabaciones la voz de Dios en 1987 y distribuye en la región centro poniente del país Germán Calva Johnston cuya oficina se encuentra ubicada en la Ciudad de México comenzó a laborar para grabaciones la voz de Dios en 1991 teniendo a su cargo la distribución de la región sur de la República Mexicana yo no más soy un instrumento un canal lleva el material yo llevo material como a 130 direcciones yo mismo en Sonora Sinaloa y Baja California y por regalar hermanos es material gratis ¿me entiende? hay una que otra que le ayuda por el gasolino le manda una prenda a Jefesobel pero hermanos es una gran obra alguien está respaldándolo alguien bueno ojalá que la gente capte la visión pero hermanos para ver el resultado de esta gran obra y como que este mensaje ha se extendido mundial hermano bueno no hay palabras para expresar pero es un privilegio de trabajar ahora distribuido este glorioso mensaje para vestir el nombre de Cristo con la palabra yo recuerdo hermano como yo le dije los primeros años yo destruyo bastante material a veces yo no tenía donde dormir el hermano durmió en el carro con mi sleeping bag arriba de las cajas y llegó a lugares y visitó varios iglesias departió literatura pasó las películas y bueno sembró los efectos del mensaje hoy aunque han pasado 50 años desde que William Branham pisó el suelo de la Ciudad de México el impacto de aquella campaña sigue teniendo sus repercusiones cualquier creyente de este mensaje alrededor del mundo ya sea que se encuentre en Sudáfrica Chile Turquía la India Vietnam China o los Estados Unidos de Norteamérica sabe que en México un anciano ciego recibió la vista y que un bebé muerto fue resucitado de los casi dos millones de creyentes de este glorioso mensaje en todo el mundo México juega un papel muy importante dentro del plan de Dios para este tiempo del fin es el país al cual se envían más mensajes en español tanto en cita como en folleto debido al creciente número de creyentes que día con día están aceptando la luz del tiempo de la tarde así como al principio cuando aquellos ministros venezolanos y norteamericanos entregaron su trabajo incondicional su tiempo y hasta parte de su vida dejando sus países congregaciones y familias porque en ellos ardía una llama que no podía ser apagada de dar de gracia lo que de gracia habían recibido después de ellos vino una segunda generación de ministros que de igual manera recibieron esa misma inspiración de llevar este mensaje no solo a las grandes ciudades sino también a aquellos lugares más apartados yo quería esa revelación yo un día estaba yo desayunando en mi casa que era La Palma mi esposa que se llamaba Jesús Ramírez mi primera esposa me sirvió de desayunar yo había invitado a un hermano Rafael Muro de la iglesia apostólica porque él estaba de cómodo encargado de la iglesia de La Palma de la apostólica llegó y yo estaba leyendo un comentario sobre Apocalipsis y me dijo hermano ¿qué está leyendo? leí un comentario hermano sobre Apocalipsis y me dijo estas palabras dijo hermano déjese de leer eso eso es basura eso a mí me sorprendió dije ¿por qué me dice eso hermano? dice mire le voy a prestar un librito mi esposa dijo mira aquí está el libro que te trajo el hermano Muro para eso ya estaba pardeando estaba que oscurecer y había sentado también a cenar y lo miré y era ese mensaje reconociendo ya su mensaje al abril lo miré al hombre con la columna de fuego que ahorita nos lo tenemos aquí porque estaba me diciendo la pared y lo metimos allá yo tengo todo esto aquí y le leí le dije a mi esposa le dije esto está tan tremendo que mañana yo no voy a trabajar para leer este libro recuerdo fue este en el 68 cuando yo comencé a leer este libro y no fui me levanté muy temprano a leerlo ahora cuando mi esposa me adoró de desayunar yo llevaba más de la mitad del libro el dinero fue otra vez a leerlo luego la hora de comida y ahora estaba comenzando a darle otra vuelta porque era prestado y eso a mí me estaba llenando mi alma ahora cuando el sol estaba más una favorita que estaba ya que desamecer lo estaba terminando y yo casi de ver otra vez después estaba lavando un lavadero lavadero hacia afuera del corral era un patio que tenía un árbol cuando el hermano bradán me dice que Dios está no hay un altar pero su corazón es un altar abre su corazón y levanta sus manos hermano yo para esa hora yo estaba llorando el lágrima me corría por mi pecho ya le dije a mi hijo José Ascensión dije hijo hazme una carta porque el libro lo tenía que entregar otro día hazme una carta para enviártela al hermano Brana me la hizo la entie ¿qué le decía en la carta? ¿qué le decía en la carta? yo le decía hermano a través de este mensaje más o menos este me sentí condenado por estar en una organización en un sistema yo he discutido con los apóstoles con el punto de la doctrina pero muchos muchos puntos me comien pero este mensaje me culminó ¿qué voy a hacer? yo soy un ¿qué? vamos a la carta hermano Jorge Smith no duró ni quicia para contestármela pero la carta directamente al hermano Brana ahora yo no sabía que era profeta pero su mensaje hermano entró hasta lo profundo de mi corazón entonces el hermano me contestó la carta y me mandó un paquetito de libros entonces me mandó esos libros y me decía el hermano Jorge más o menos estas palabras hermano venga lo que venga vaya lo que vaya y crece con la palabra eso me decía al final bueno entonces otro día llegó el hermano a desayudar el hermano Rafael Muro que me había prestado el librito y hermano le dije aquí está su libro vamos dijo tan pronto y hermano allá lo leí dos veces para desocuparlo porque yo creo que usted lo ocupa me dijo estas palabras hermanito fue el hermano que bautizó a mí la apostólica en el 54 cuando yo tenía este 24 descumplidos me dijo no hermano para que lo quiero pues ya lo leí ay déjalo usted dijo yo no lo necesito ay hermano gracias Dios le pague hermano yo tuve que leerlo otra vez y otra vez pero cuando ya me llegaron los libros ya me llegaron más de la ciudad de la iglesia en el libro suerte de la razón yo estaba de paso de la apostólica esa que está aquí entonces comencé a meter ese mensaje pero no se da cuenta de la jerarquía entonces se apuntaron algunos ministros el obispo del distrito el anciano defector y el maestro del instituto que estuvieron ahí en la iglesia desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde trataba de convencerme ese hombre yo lo conocieron cuando estuvimos en México armados todos 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 con él con el México en la campaña un hombre de Dios y esas sanidades tremendo hombre no nada en contra dice pero hermano ya murió ya murió y cómo se cree que un librito que usted comenzó a leer lo traigo casi lo traigo a los mis armados este librito me explotó y lo amo con todo mi corazón la primera hermana que se bautizó en el mensaje se llamaba Cruz era una católica que comentó el mensaje y quería que yo la bautizar y que hermana yo no bautizo porque he visto ser bautizado en este mensaje primero no puedo bautizar pero entonces ese tiempo cuando yo estaba preparado para bautizarse me visitó fue el hermano el primero que me visitó fue el hermano Fabi nos haremos el camino aquí en Nogales caminero directamente hasta Tipigna y Erich y ya no y ya no iba en otra pero toda la que no hubiera que no hubiera que no entonces en Tipigna Erich tomamos el taxi y pasamos a Aticama, La Palma, Aticama. Ahí llegamos a Aticama, dormimos unos días en Aticama, y ahí pasamos a Aticama, a Puerto Vallarta, al área de Puerto Vallarta. Ahí fue donde conocí la monopilía en la época. Eso era, nadie ahí estaba plantado en el ensalto, pero fue lo que, no en esa ocasión, pero yo seguí yendo, y yo lo viví en atrás. Y empezamos a llegar mucho a Aticama, a Puerto Vallarta. No puedo recordar el año, para no mentirle, pero yo creo que ya era el 71, ya era el año 71. Dios, en su gran economía, dispuso que la siembra de la simiente de vida fuera un acto de fe en sí mismo, ya que no contaban con los recursos económicos, preparación teológica, o el respaldo de una gran denominación religiosa. Solo confiando en Jesucristo, quien les dio la fuerza y determinación de llevar el alimento espiritual en su debido tiempo, y el agua siempre presente de la peña, a una generación hambrienta y sedienta por escuchar la verdadera palabra de Dios. Muchos de ellos ya han sido promovidos de esta tierra, y han ido a resumir la recompensa por su labor. El tiempo faltaría para mencionar a cada uno de ellos, pero para aquellos soldados de Jesucristo, que ofrendaron su vida, tanto aquellos que fueron conocidos, como para aquellos héroes de la fe anónimos, de igual manera para los que todavía están en esta tierra, nuestro reconocimiento, admiración y respeto. Hoy, ha surgido una nueva generación de ministros, con una nueva visión del propósito de Dios al enviar este mensaje, estando conscientes de la mayordomía que les ha sido dada, la de preparar una novia para Jesucristo. Pero no solo de ministros, sino también a una nueva generación de creyentes, que al igual que Caleb, están reclamando su porción dentro de la tierra prometida. Aquella novia mexicana, a la cual William Branham identificó con un carácter singular. Una porción de la novia que William Branham vio en la visión en 1964, vestida con el traje típico de su nación. Algún día la eternidad mostrará el efecto que el mensaje hizo en la vida de cada creyente. Viro yo que, si nosotros, ¿verdad?, nosotros, el pueblo de Dios en México, si nos va a recalcar un poquito en esto, que el hermano Breno yo le digo ahorita no, yo no me recuerdo si fue en África o en India donde se entró con aquellos eran varios que tenían la divinidad de doctrina posible era India 16 o 17 y los escuchó a cada uno de ellos y se escuchó nunca lo reputó yo sé que se habla y dice nosotros no vamos a ser como el hermano Breno y llegamos a ser entonces no que escucharan a estos mismos que escucharan a ellos mismos como hombres de Dios se sentaran y se calmaran entonces se calmaran y miraran y dejaran que Dios los guiara dentro del mensaje naturalmente yo me refiero allá al pueblo que ha creído que Dios es el Dios mensaje y nos sentáramos nosotros a ser hermanos en vez de ser enemigos porque si el gol perdió perdieron los cindios aquí en Estados Unidos perdimos el país los cindios perdieron el país pues peleando el uno contra el otro en vez de ser amigos y hermanos y sentados yo creo yo creo que que si si en México ahorita si se dieran a cabo reuniones y dejaran todos de pelear y atacar a Polano y a Mangano y a Sultano solamente explicarlo porque abro el hermano reno y de los panes sanar a miles de personas y creo creo yo que el hermano reno habló muy clarito en eso como lo hizo él y luego él nos habla de cuando Dios llamó a Abraham de la tierra 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 y cuando él salió salió los con él y como es que hubo discusiones entre ellos por causar los pastores entonces los pastores ya empezaron a pelear a ser uno con el otro de los del otro y de los de Abraham entonces si los pastores aceptaran yo sinceramente creo y yo le he brindado para lo que le digo que la primera reunión que hubo de pastores él puede aplicar por eso porque está el pastore entonces los pastores debemos nosotros a estas alturas dejar nuestras ideas nuestros pensamientos indicamos solamente a lo que está hablando del hermano y hablar y la Biblia está llena para corroborar los problemas de la tierra hay tanto para sanar y ahí hace mucha gente que no entiende no entiende verdad muchas cosas dejando en paz vivan como hermanos con ellos no entiende no entiende no entiende La dulce presencia de Dios está en este lugar. De su santo espíritu, sobre su pueblo, quiere ver la dulce presencia de Dios está en este lugar. De su santo espíritu, sobre su pueblo, quiere ver la dulce presencia de Dios está en este lugar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si tú quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón La dulce presencia de Dios está en el lugar De su santo espíritu sobre su pueblo quiere derramar La dulce presencia de Dios está en el lugar De su santo espíritu sobre su pueblo quiere derramar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón 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 Solamente alábale con el corazón